Hoy tengo el placer de poder charlar con Enrique Refollo, que es politólogo, analista geopolítico, traductor y activista humanitario. Muy buenas, Enrique, muchas gracias y bienvenido. Pues muchas gracias por esta invitación que yo creo que por lo menos una parte de mi audiencia la estaba pidiendo. Tienes que hacer un crossover, un programa conjunto con el Dumer y yo pues mira, pues los deseos a veces se cumplen y aquí estamos. Agradecido de estar aquí. Que sepas que yo también he recibido los mismos comentarios. No sé qué nos verá la gente que nos quiere juntar aquí, pero bueno, a ver cómo sale el tema. Yo creo que por tu parte bien, por la mía no sé tanto. Por la mía ya hay más duda. Pero bueno, yo voy a saltar directamente con la primera pregunta. Y tú eres un estudioso de Rusia, de Eurasia. Has estado, de hecho, has ido allí a Rusia a evaluar cómo funciona la cosa en los últimos meses. Entonces, mi primera pregunta, para que también nos sirva a modo de introducción, es ¿por qué este interés en Rusia? ¿Por qué este interés en Eurasia? ¿Qué te ha llevado allí? Y un poco que nos cuentes sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu obra. Bueno, el interés empezó en la universidad. Para todos los que estéis en la universidad, pues siempre os acabarán pidiendo alguna clase de especialización, de ser buenos en algo. Y especialmente en carreras como ciencia política, pues tienes que ser muy bueno en algo para que luego recibas ofertas de trabajo en ese ámbito. Entonces, no puede ser un tipo común y corriente que sabe de todo y a la vez no destaca en nada. Entonces, cuando tú destacas en algo, te conviertes en esa referencia de... Y a partir de ahí llega la escalada, digamos, la escalada de oportunidades. Así que esto como consejo para todos los que estéis ahí queriendo ser politólogos ya, que os quede poco, que estéis a punto de terminar, porque solo os quede el TFG, pues sobre todo centraros en especializaros en algo, en ser muy buenos en algo. Por así decirlo, como si fuera un videojuego. Que tu personaje sea muy bueno en algo y luego tenga algunas habilidades secundarias para el por si acaso. Y a partir de ahí, pues yo encontré el tema de Rusia por pura casualidad, de una forma que no tiene ninguna historia épica, no hay una Eneida detrás de todo eso, sino simplemente encontrarme con el alfabeto ruso, el kirilitsa, el alfabeto cirílico, y decir, vamos a estudiarlo. Y de estudiar, de querer simplemente saber el alfabeto, acabé estudiando el idioma, acabé estudiando su cultura, acabé viajando allí, acabé viajando a Donbass seis veces haciendo misiones de ayuda humanitaria. Ya van 14 libros, pronto serán 16 traducidos de autores rusos, dos de ellos del ruso, los demás del inglés, y en fin, de hecho el último ha sido un libro fundamental de la geopolítica rusa, que es Fundamentos de Geopolítica y el futuro geopolítico de Rusia, de Alexander Dugin, que se lo traduje del ruso directamente. Fue el primero que intenté, me salió mal, pero no pasa nada, solo es cuestión de perseverancia y diez años después lo traduje en apenas mes y medio con una facilidad que hasta a mí me daba miedo. Pero eso es lo que tiene el practicar, el especializarse en algo, en el ser bueno, en algo. Y eso también es un mensaje de, bueno, que también si sois sociólogos se os quiere, no os pasa nada. Y si sois fisósofos, pues bueno, a ir a hacer preguntas raras para otro lado. Es broma. También se os quiere, pero un poquito más lejos. Y así pues, en fin, fuera de estas bromas que ayer justo en el programa Noticiero Geopolítico que hice me decían, es que no hay chascarrillos. Bueno, es que quería que fuera un programa un poco más serio. Pero bueno, podemos hacer aquí el comando chascarrillos si quieres. Yo no tengo problema ni tengo miedo. De hecho, me planteaba este programa como un poquito más informal. Porque creo que, como yo, eres una persona a la que le gusta llamar las cosas por su nombre. Además, el léxico en castellano es muy rico, ¿verdad? Y nos da un abanico muy amplio de insultos y de posibles referencias a toda esta gente que, sin duda, se la merece. Me refiero sobre todo a la que dirigen nuestras vidas y no lo hacen este trabajo tan bien. Y hablando de estas figuras políticas, quiero hacerte una pregunta acerca de Putin, acerca de la idiosincrasia del ruso de a pie. Esto es, hemos visto que Putin ha ganado las últimas elecciones con un resultado absolutamente aplastante. Y claro, tenemos estos comentarios que nos dicen que eso es porque Rusia es una total dictadura, que la gente mete la papeleta en la urna casi con una pistola apuntándole a la sien, que en realidad Putin es un tirano temido y odiado por su población. Que esto no es una valoración de lo que me guste a mí Putin o no como español o como persona de Sudamérica, por ejemplo. Es simplemente, ¿qué opinan los rusos de su propio dirigente? Entonces, antes de proceder a hacerte la pregunta, simplemente quería mostrar unos datos. Entonces, aquí tenemos el centro Levada, que es un centro de estudios que hace esta serie de encuestas, que es ruso, ¿vale? Este centro analítico. Pero, ¿qué pasa? Que es un centro que está, digamos, aprobado y apoyado por Occidente, en cierta medida. Porque Occidente, por mucho que le guste la propaganda, también necesitan hacer análisis basándose en la realidad de qué piensa el pueblo ruso. Entonces, aquí tenemos a la NED, que algunos de vosotros que seguís el canal ya sabéis de qué trata la NED. Pero para los que no, no voy a entrar en detalle en ese tema. Simplemente que tengas en cuenta que la NED es una organización occidental muy, muy pro-estadounidense. Y tan pro-estadounidense que cobran directamente de este gobierno. Entonces, tenemos a la propia NED, que está aplaudiendo y admitiendo los resultados del centro Levada como viable. Si me permites un comentario breve sobre eso, porque yo siempre digo una cosa. Seguro que habréis visto muchas de esas organizaciones de calificación de la deuda. Agencias de calificación crediticia. ¿Cierto? ¿Cómo lo dices estas? Standard & Poor's, etc. ¿Qué significa? Son compañías estadounidenses que dicen si tu país es confiable, si va a pagar la deuda o no. No, si te hacen una bajada de calificación, te están pegando un palo a la economía. Es decir, una empresa privada de Estados Unidos puede joder la economía de otros países con solo un cambio de letra. Con solo una bajada de calificación. O te puede inflar la economía con una subida de calificación. La idea es, Estados Unidos tiene empresas de calificación crediticia. Y son estadounidenses, no son de otros países. Con este tipo de organizaciones es agencias de calificación política. De decir si eres mejor, si eres peor. Y a partir de ahí tomar medidas políticas y económicas contra o a favor de ciertos países. Por eso hay que entender que la ANET es básicamente el gobierno de Estados Unidos. Sin decir que es el gobierno de Estados Unidos porque queda muy feo. Pero de este modo apoya todas las acciones de Estados Unidos para su política hacia otros países. Es decir, es como una vía paralela o una línea exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos. Básicamente para ver cómo se dedican a entrar hacia otros países como también son centros de inteligencia. Porque todo esto puede ser información. Eso sí, también ha pasado una cosa. Que en su momento buscaban una información exacta para que con informes de inteligencia. Ya, claro, aunque no digan que es informes de inteligencia, pero inteligencia pública, de fuentes abiertas. Pero claro, ahora prefieren camuflar la realidad en ficción y luego pasar lo que pasa. Que no se dan cuenta de que la realidad está yendo por un pasillo y ellos se han metido por un abismo. Bueno, por un pasillo estrecho que acaba en un abismo. Entonces, por eso es tan importante el realismo en las relaciones internacionales. En mirar las cosas de qué está pasando ahora mismo. Qué está sucediendo. Y luego darse cuenta de que tienen esas agencias de calificación política. Para intentar realizar injerencias en otros países sin decir que lo son. No es Estados Unidos. Es un organismo que, bueno, está en Estados Unidos y tal, pero que no es Estados Unidos. No es el gobierno, es otra cosa, es una cosa aparte. No es el Departamento del Tesoro haciéndote calificación crediticia. No es el Departamento de Estado haciéndote calificación política. Son organizaciones aparte. Y luego ya llega el mundo de las ONG. Pero bueno, eso seguro que quedará tiempo hoy a hablar un poco de ello. No eres el primer invitado que me quiere hablar de las ONGs. Y de hecho, recuerdo un comentario para que veáis que os leo de una persona que sí que colaboraba con una ONG en Yemen. Que sí era una ONG legítima. Pero, sin duda, luego hay otras tantas ONGs que no son tan legítimas. Y es un tema que se me hace interesantísimo también. Entonces, me ha parecido una aclaración muy buena y un ejemplo muy bueno el que ha puesto. Y yo solo quiero añadir una cosa. Y es que el propio fundador de la NED dijo que ellos hacían de manera abierta lo que la CIA hace de manera encubierta. Eso es la NED. Entonces, aquí tenemos a la NED, que representa precisamente los intereses de los Estados Unidos, diciendo, vale, el centro sociológico Levada es legítimo. ¿Y qué nos dicen estas encuestas? Porque, repitiendo lo que dije antes, a los Estados Unidos pueden ser los amos de la propaganda. Pero les interesa, hasta cierto punto, saber qué opinan de verdad los ciudadanos rusos. Por tanto, aquí tenemos en esta encuesta cómo en marzo de 2024 el índice de aprobación de Putin, según el centro elevada, es del 87%, que se asemeja mucho a los resultados electorales. Entonces, yo sencillamente, como introducción a la pregunta, y ahora simplemente te quiero plantear lo que te decía al comienzo. ¿O si de verdad consideras que las elecciones son una farsa o que realmente el pueblo ruso no tiene cariño a Putin o realmente sí lo aprecian, sí lo apoyan? Incluso gente que pudiera ser crítica en contra de Putin, viendo lo que está pasando, todavía aglutinen más su apoyo en torno a Putin por la ofensiva occidental. O simplemente hay que ver a cómo estaba el país en los años 90 y cómo la prosperidad ha aumentado de manera realista en el país. Que luego todos los gobiernos, por supuesto, y todas las figuras políticas son criticables. Pero bueno, simplemente quería tu opinión sobre esto. ¿Qué opina el pueblo ruso de Putin realmente? Pues bueno, ahí se ha visto tanto en las elecciones como en esa encuesta de apoyo al presidente. Y lo que no se suele entender desde fuera es que en Rusia recuerdan lo que pasó en los años 90. Tanto en cuanto a terrorismo como a depresión económica. Esos años 90, de los agentes occidentales en el gobierno de Yeltsin, hubo un presidente de Yeltsin que era más conocido por sus borracheras que por su buen gobierno. Es decir, un tipo lamentable, que en cualquier país debería de ser defenestrado. Y si no sabéis lo que significa defenestrar, buscadlo en el diccionario. Debería de ser defenestrado en el acto. Y para los rusos eso fue una humillación absoluta. Entonces, Putin representó otro estilo muy distinto de buscar una Rusia como gran potencia económica. De un presidente sobrio, ético y estético. Que sí, por supuesto, todo se le puede sacar claroscuros. Pero desde luego, por ejemplo, esa entrevista de Tackle Carlson y Vladimir Putin. Que yo estaba ahí en Rusia cuando se hizo y se publicó. Y era, vamos, todo el mundo esperando a ver que saliera esa entrevista. A ver qué se había dicho, cuánto había durado. Decían que ibas a durar media hora, que no más. Y eran dos horas. Dos horas hablando, Putin. ¿Qué presidente europeo, de países europeos o de Estados Unidos, puede hablar dos horas seguidas en una entrevista? Y que sea algo interesante que comentar y que genere tantísima audiencia. Ninguno. También, más adelante, en febrero, a finales de febrero, de hecho el último día de febrero, ese 29 de febrero, Putin hizo un discurso histórico en la Asamblea Federal hablando durante dos horas seguidas. Y podrán decir, sí, a ver, tenía papeles y estaba leyendo, ¿no? Pero también lo mismo, qué presidente de países occidentales puede hablar durante dos horas y además decir cuestiones interesantes. Porque precisamente ese discurso lo tenéis en la página geopolítica.ru, en la parte en español, ahí lo traduje. Dos horas de discurso del ruso. Y básicamente ese discurso demuestra por qué Putin es tan querido. Porque no se pone a hablar de abstracciones, de las cosas típicas que, por ejemplo, los que sois de España, pues ya sabéis a quién me refiero, del gobierno y la oposición, abstracciones, argumentos circulares, etcétera, que no llevan a nada, que no te dicen nada, que no implican nada. Sino que su discurso era de qué hemos hecho, resultados y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahí. Es decir, un desarrollo tanto humano como material de Rusia y no sólo en sus grandes ciudades, sino en todo su conjunto. ¿Qué ruso no va a votar eso? Y no es simplemente promesas, es resultados de lo que hemos hecho desde el 18 al 24 y lo que vamos a hacer del 24 al 30. Con un énfasis precisamente en la familia. En aumentarlas tanto en calidad como en cantidad. Y que puedan vivir, puedan establecerse tanto en la parte más occidental de Rusia como en la parte más oriental y septentrional. Es decir, en el lejano oriente, en el Pacífico y en las zonas más del Ártico. Un desarrollo absoluto del país. Una muestra también de que el país no está solo. De que desde Occidente han intentado mostrar y decir, Sí, Rusia es un paria en la Tierra, nadie quiere saber nada de ellos. De repente van a un G20 y los ministros, presidentes de otros países del mundo, fuera de esa comunidad internacional, de esa parte occidental del mundo, van a entrevistarse con ellos. Porque resulta que Rusia tiene muchas cosas. Que no es simplemente una gasolinera en medio de cualquier parte, sino que tiene un montón de recursos naturales muy interesantes para el resto del mundo. También tiene una industria que vuelve a emerger después de las caídas, de la gran caída en los años 90. Y qué ruso no va a querer precisamente esa Rusia fuerte, un país fuerte. Que eso también pasa, no sé si también te da esa sensación, de que en los países occidentales se busca el político chihuahua, para un país chihuahua. De que sean pequeños ladradores e inútiles. Ya me dirás, ¿para qué te sirve un chihuahua? O sea, tú ves un mastín español y dices, es un perro para el pastoreo. Un perro noble que tiene una función y que la cumple con exactitud. Perro fuerte. Dices, ¿un chihuahua esto para qué es? Está gritando todo el día, es feo, es pequeño, no sirve para nada. Pero eso es lo que quieren desde Washington y desde Bruselas. Es decir, la élite globalista que gobierna lo que quiere es políticos así, que simplemente chillen, que griten y que sean totalmente inútiles, que no tengan ninguna función de nada. Que sean perros típicos para la élite política. Un perro que lo metes en el bolsillo y ya está. Y te lo llevas a cualquier parte y no hace nada, no hace nada bueno, efectivamente. Pero claro, de repente... Si me permites interrumpirte, porque este comentario me ha parecido muy bueno. Yo lo que les llamo son gestores de la miseria. Esto es, siempre que entras en debates con personas de diferente ideológica, ahora toca con las personas más de izquierdas, porque el gobierno español presuntamente dicen que es de izquierdas, el más progresista desde el Big Bang. Y es que siempre hacen la siguiente afirmación, que dicen... No, bueno, es que es lo que hay. Es lo que hay. En política exterior es lo que hay. Hay que apoyar la guerra en Ucrania porque es lo que hay. Hay que apoyar las sanciones que están destruyendo la economía europea porque es lo que hay. Hay que comprar y venderle armas a Israel porque es lo que hay. Y dices, entonces, pues para qué quieres a un político, yo qué sé. Entonces ponnos en mitad de la plaza de España una pantalla gigante con el zombi de Biden y que aparezca allí el muñeco y que te digan, mira, pues de aquí es donde... Así es como dirigen España, ¿no? Pues me he recordado mucho esto al político chihuahua. Pues que tenemos chihuahuas que chillen mucho, que hagan mucho ruido, pero que sean muy dóciles, muy obedientes y que siempre estén entre las faldas de su amo y no se alejen demasiado de la manada. Sí, que sepan meterse en el bolsillo, en el bolsito ahí, que le digas, salta perro, y el perro salta y se queda ahí. Y luego perro, perro, grita, ataca, guau, guau, guau. Bueno, vale, pues y como decías, es que ya directamente, que te manden las órdenes directamente al teléfono, que digas. A ver, el parte del día es, ciudadanos tienen que hacer no sé qué, no sé cuál. Porque puede sonar a broma, pero precisamente lo que pasó en 2020... No quiero decir tantas palabras, ya sabes lo que pasó en 2020, especialmente a partir de un 14 de marzo, y de cómo el gobierno de Sánchez, pero vamos, que la oposición también lo apoyaba, el PP lo apoyaba, incluso era de lo que diga el de rojo, yo te lo digo de azul el doble, dame el doble de lo que sea. Y la cosa era que todos los ciudadanos españoles tenían que instalarse la aplicación del gobierno para el seguimiento, para estar localizados, geolocalizados en todo momento, y llevar un control estricto de la población. Y nos decían, esto es la nueva normalidad, esto ha venido para quedarse. Dices, la pandemia viene y se va, pero ese control lo quieren mantener ahí. Y claro, la gente todavía protestaba y decía, no, no, pero qué coño nos estáis diciendo, cómo que no os vais a controlar, cómo que vais a... Y claro, había una parte de la sociedad que eran plenamente tragacionistas, que jugando con el miedo de la gente, no, no, ustedes háganlo, porque si no, mueren gatitos. Y si no hacen caso, mueren gatitos. Y si les gusta que mueran gatitos, son unos criminales, y la mayoría de la gente tiene que posicionarse en que no mueran gatitos. Y ya está, háganle caso al gobierno, si no, mueren gatitos, gatitos lindos. Y dentro de poco, seguro que empieza a sonar aquí el cantante de ópera, Rodolfo, que en mi canal ya lo conocen bastante. Seguro que aparecerá por la mesa. Pero volviendo al tema desde la jocosidad del asunto, es precisamente ese control social. Y han intentado hacer ese control con todo tipo de acciones, o utilizando todo tipo de excusas. En el caso de 2020, eso mismo. En el caso de 2022, con lo que llaman el inicio de la guerra en Ucrania, en realidad es el inicio de una operación más grande, querían hacer exactamente lo mismo. Eliminar medios de comunicación, medios de comunicación rusos, por supuesto, pero recuerden que veníamos, en el caso español precisamente, de un entorno donde el gobierno estaba haciendo campaña contra los youtubers. Bueno, el gobierno y todos sus tejemanejes mediáticos de las grandes cadenas de televisión, que querían, luego quisieron, ¿cómo se llama esta ley? Por así decirlo, la ley youtuber, no recuerdo el nombre ahora exacto. ¿Ley de influencers o algo así? Sí, eso, ley de influencers. Y de que el gobierno pone un suelo y dice, los de aquí, bueno, un techo mejor dicho, de aquí para arriba, todos los que sobresalgan, pues, tienen que pasar por caja, básicamente. Tienen que sacarse una licencia y tienen que comportarse como medios de comunicación. Y si incumplen alguna ley, pues, hala, multita, pa' casa, y si no te gusta, pues, te vas a Andorra, y si te vas a Andorra, se van a cagar en ti porque te vas a Andorra, y si te vas más lejos, pues, más se van a cagar en ti porque más lejos les vas a pillar y no te van a poder hacer lo mismo, pero, bueno, si no te pueden joder por la parte económica, te lo intentarán hacer por la parte reputacional. Es decir, sea como fuere, quieren hacer su muro, su telón mediático, básicamente, y que la gente no piense, que simplemente escuche el parte del día, y el parte del día es que el gobierno es muy guapo, la oposición le aplaude mucho, y que todo sigue bien. Y aunque tú veas que se está todo incendiando, te dicen, no, no, si no estás tan mal, o sea, todo va bien, no os preocupéis, sigan, no sé, estás en el Titanic, se está hundiendo, no, no, sigue bien, no se preocupen, tú, bueno, se ha empezado a escorar el asunto, esto se empieza a ir para abajo, no se preocupen, es simplemente una ligera inclinación de la economía, ya volverá a su cauce, y tú, ah, vale, bien, en fin. Sí, así es, es que coincido completamente, y la verdad que es un tema para debatir largo y tendido, porque realmente es el futuro que nos espera. Ya se están sentando las bases del mismo, que es algo de lo que hablo de manera recurrente, aún no he hecho un vídeo detallando esto mismo, pero es precisamente lo que acaba de describir Enrique, precisamente lo que se pretende a través de la ley de servicios digitales, la identificación digital y las monedas digitales de los bancos centrales o CBDCs, que ya está todo puesto en marcha, y tal y como ocurrió en 2020, y tal y como ocurrió con el shock de lo que pasó también en febrero de 2022, pues está esperando precisamente que haya, esta es mi opinión, es mi teoría, que se sostiene sobre hechos históricos, en tanto que existe algo llamado doctrina del shock, cuando ocurre algo sensible a gran escala, es cuando aprovechan para ñam, comerse tus derechos. Entonces ahora están construyendo toda esta infraestructura para hacer precisamente lo que dice Enrique, que al final la información, la única que obtengas, sea la información oficial del reino, en las presuntas democracias, ¿no? Bueno, ahora que has mencionado, es como mencionar a Satanás en medio de ley de servicios digitales, ¿este desastre de dónde viene? Tenemos que remontarnos al inicio del año, en enero. Vamos a sonar conspiracionistas, pero vaya, en fin. Foro económico de Davos, foro económico mundial en Davos, en Suiza. Ahora, el personaje sacado de una película de Hollywood, pero de los antagonistas, Klaus Schwab, empieza a decir que hay que reconstruir la confianza y todo eso. Bueno, si hay que reconstruirla, dime tú por qué hay que reconstruirla. Eso significa que la han destrozado. Esa parte es la que, es como una película con un agujero de guión. Esa parte nos la saltamos, esa no la dijeron y nunca la responderán. ¿Por qué hay que reconstruirla? Bueno, magia. La cosa es que en ese foro económico mundial se dijeron muchas cosas interesantes relativas a la desinformación como principal elemento pernicioso contra las democracias occidentales. Y esto lo digo porque un par de semanas después, von der Leyen, desde la Unión Europea, dijo exactamente lo mismo. Y empezó a meter esa ley de servicios digitales desde el derecho comunitario que luego debe ser traspasado a todos los estados miembros de la Unión Europea. Von der Leyen, que es alemana, y Alemania, que era el primer país en meter este tipo de leyes. Básicamente es institucionalizar la censura, es decir, lo que está bien y lo que está mal, y que los gobiernos de turno tengan esa herramienta para decir chaval, tú la has cagado, has dicho algo que va en contra de la legitimidad democrática de te vas fuera. Es decir, libertad, sí, todo lo que tú quieras, pero en el corral. Y fuera del corral es todo barbarie y es lo que te intentan pintar. También en ese foro económico estaba, creo que era la redactora jefa del Wall Street Journal, era de un diario estadounidense, básicamente se quejaba de que ahora tenían que hacer su trabajo, de que su periodismo tenía que estar más trabajado, que antes decían cualquier cosa, decían que la hierba era verde, que era azul, que era amarilla, que era naranja, y la gente se lo creía. Y esto, dicho de una forma muy simplificada. Es buenísimo, es que tengo que interrumpirte esto, pero es que esos comentarios me acuerdo y decían, no, que ahora la gente nos pide la información, nos piden las fuentes, que nos piden que respaldemos lo que decimos con argumentos, con datos, con hechos. Y dices, pero a ver, ¿eso es algo malo o es algo bueno? Bueno, y vaya, que si ha aplicado, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en Israel, con el 7 de octubre, que tienes a gente que en su cuenta de Twitter, con la imagen de una ardilla desmontando toda la propaganda de atrocidad y medios independientes, básicamente cambiando el curso de la historia. Desde, pues, su pequeño, su basement, ¿no? Su sótano, el sótano de su madre con la imagen de la ardilla en Twitter y desmontando toda la propaganda de los grandes medios. Eso lo odian, no lo pueden tolerar. Y la esencia del tema es que ellos, para controlar la narrativa, tienen que ejercitar esta herramienta gobeliana, que es repetir y repetir y repetir. Porque, dices, vale, suena a topicazo, suena a cliché, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero no, no, es que tiene un efecto psicológico, un efecto sociológico. Cuando un individuo, una sociedad, escucha un mensaje una y otra y otra y otra vez, se lo acaba creyendo, lo acaban interiorizando. Por eso, en cuanto que tienes voces que se salen de ahí, es el pánico total y absoluto, ¿no? Entonces, perdón por interrumpirte, pero es que me ha llamado la atención porque recuerdo esos comentarios y digo, pero que la gente tiene actitud crítica ante tu trabajo, ¿y eso es algo peligroso? Efectivamente, es la sensación de... Pero ustedes, o sea, estaban acostumbrados a que dieran el parte y dijeran, hoy no llueve y tú, está lloviendo. Pero hoy no llueve, créetelo, ¿vale? Pues si el gobierno, si los medios grandes te dicen que no llueve, pues nada, sal sin paraguas y que no llueva. Ya está, no pasa nada, es lo que te dicen, ¿no? Créetelo. Pero efectivamente lo que más les duele es... Y por eso, cosas como la ley de influencers en España y demás, la ley de servicios digitales y demás, es que tú imagínate que haya tipos con millones de seguidores. Ojalá dentro de un tiempo nosotros también, ¿no? Entonces, yo sí que tendré que irme, no sé, me buscaré un país. Me voy a Níger. Ahí seguro que no llega la censura. O a Chad, o yo qué sé. Pero la cosa es, estaban acostumbrados a tener platós personal gigantesco, millones de euros de presupuesto anual en medios de comunicación, en montártelo a lo grande. Y de repente llega un tipo con la webcam que tenía en el ordenador o con su teléfono y se pone a grabar y decir, bueno, es que esto tal, esto cual, esto lo otro, esto mira... Y la gente, oye, este tío me gusta lo que piensa, me interesa, tal. Esto pasó en 2020 con el encierro y todo eso y no de los sanfermines, precisamente, ya ustedes recuerdan, pero por temas de YouTube, especialmente los vídeos del pinche-pinche pues he tenido que hacer recortes, incluso poner el formato La Guerra de las Galaxias para decir... Y en este momento he tenido que silenciar toda esta parte del vídeo porque hablábamos del pinche-pinche y no había forma de que YouTube... Y además, de hecho, tengo dos strikes en el canal por un vídeo, precisamente, lo tuve que recortar varias veces porque es que decía... Y ni siquiera estábamos hablando de nada explícito, pero en fin. Y lo catalogaba YouTube como desinformación médica. Y tú, si es que no estamos hablando de qué tenía el pinche-pinche, sino de las cuestiones políticas en torno a eso. Pero, en fin, ni eso querían que se hablara. Y un día es ese tema, otro día es la guerra en Ucrania, otro día es... desinformación en general, es la lucha contra los populistas, etc. Y todo tiene una cosa muy real, que es, créete la versión oficial y no lo que vean tus ojos. Es decir, tú miras a la calle y dices, hace sol, está despejado, pero el gobierno te dice, llueve, lleva paraguas, o tápate, ponte un caperuzo gigantesco encima. Pero es que no llueve, es que si me pongo eso me voy a asar en la calle, que es primavera, por este lado del mundo. No lo voy a hacer. Tú tienes que hacerlo, si no, te multan. Y tú, pues no sé. Y luego hay gente que son los, digamos, los no tragacionistas, los negacionistas malvados, que dicen, no, pero si es que es de sentido común que si pasa esto, pues tengas que hacerlo otro, pero no al revés y tal. Y tienes una parte de la gente, de la población que dice, sí, sí, tú haz caso a lo que te diga el gobierno porque el gobierno sabe mucho más. Y dices, esto me recuerda mucho a una frase de 1984, que decía que el partido había conseguido su victoria final cuando el individuo ya no creía lo que veía en sus propios ojos. Y a colación de esto, ya que está saliendo este tema, no sé si habrás visto esto que publiqué en su momento en Twitter, pero te lo voy a enseñar porque me interesa saber tu opinión. Voy a hacer un vídeo de esto en detalle, que lo tengo preparado, lo tengo pensado para próximos días porque de verdad que es un delirio total, pero es que si no lo has visto quiero tener tu reacción en directo y si no quiero saber tu opinión. ¿Tú sabes lo que estás viendo aquí o no? Sí, 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 lo recuerdo, pero es que esto tampoco es un caso que a mí me llamase excesivamente la atención. Bueno, neutral. A ver, neutral, recuerdo que hace tiempo, en 2023 quizá, pusieron un mapa donde señalaban que la central nuclear Zaporoshe o Zaporilla estaba en la ciudad de Zaporilla. Y es... que lo bombardean los rusos, pero ¿cómo los rusos van a bombardear algo que controlan los rusos? Pero bueno, que también bombardearon Novaya Kajovka, la presa, la presa, porque patata. Y dices, coño, ¿la controlan y la bombardean? ¿Estamos tontos o qué pasa? O sea, Rusia está luchando contra toda la OTAN y contra Rusia misma. ¿Qué clase de película es esta? Vamos a ver. Y todavía ganarán, ¿eh? Sí, no, es que ya dices... O sea, pero entonces, si Rusia lucha contra Rusia, ¿quién gana ahí si Rusia gana? O sea, ¿cómo puede ser eso? Cosas inexplicables. Y es lo que también te avanzaba al principio, de tratar a la gente como subnormales. De, ya que no saben, les vamos a contar películas en vez de la realidad. Luego, claro, es que dices, vamos a ver, en Ergodar, ¿a quién le interesa volar la... o dañar en Ergodar? La central nuclear de Ergodar, la llamada de Zaporilla o de Zaporoshe. Pues, precisamente, a quien no la controla. Por dos motivos. Por un lado, porque para Rusia estaría dando energía precisamente a todas las regiones circundantes. Y, por otro lado, cada vez que ocurre un ataque a esa central nuclear, desde Kiev, desde el gobierno de Zelensky, hacen su dramaturia. matización, su campaña de relaciones públicas, que es lo que básicamente hacen siempre. Campañas de relaciones públicas a costa de las vidas, hasta de su propia gente, y les da lo mismo. Parece que juegan como, en fin, que... un gobierno de ocupación, básicamente. No me importa nada de esta gente, si mueren, que mueran. Igual, también había mostrado noticias de medios, ahora te la busco y te lo mando para que lo pongas, creo que era del New York Times, sobre infantería de marina ucraniana lanzada como, lanzada a lo bruto en el Dnieper, para tomar posiciones en islas, intentar hacerse con el control de la orilla controlada por los rusos y tal, y que, básicamente, durante meses estuvieron haciendo ese tipo de operaciones suicidas, perdieron a muchísimos soldados, y las entrevistas que publicaba ese medio estadounidense eran para decir que el gobierno ucraniano era culpable de haberlos utilizado como carne de cañón. Una cosa que en 2022 hubiera sido imposible de ver en ninguna parte, porque era todo, es un gobierno pulcrísimo, todo lo hace bien, mira los que guapos que son, mira los que bien salen en el vogue y demás, pero ya en 2023 empezaron a cambiar ese relato, a decir, son un poco tontos. No los del otro lado, que es lo que se ha estado diciendo desde medios occidentales, sino que, tal vez desde Kiev se han estado cometiendo errores, o en otros artículos del Washington Post hablando mejor de Zaluzhny, del jefe del ejército ucraniano, de las Fuerzas Armadas Ucranianas, y no tanto de Zelensky, de que Zelensky estaba imbuido en cierto mesianismo suicida, que le impedía tomar decisiones racionales, y que era Zaluzhny el racional, el disciplinado, etcétera, y de ver cómo desde Estados Unidos se dedican a jugar con sus títeres y ahora ponen a unos contra otros. Primero pusieron a un lado de Ucrania en contra del otro y ahora siguen jugando a poner lo que les queda de Ucrania de un lado contra otro y seguir navegando su propia tormenta. Pero, en fin, lanzar ese tipo de operaciones, operaciones de relaciones públicas, un ataque contra la central nuclear en Energodar. Ay, mira, es que hay un posible desastre nuclear que vaya a la organización de la energía atómica y a sacar a los rusos, porque también intentaron ofensivas con lanchas a través del Nieper y les salió mal. Entonces, como no han podido tomar nada de eso, por las bravas, digamos, por asalto, pues intentan hacer ese tipo de ataques para llamar la atención sobre un conflicto, especialmente a partir del 7 de octubre de 2023, cuando empiezan los combates entre Hamas y las fuerzas israelíes, que de repente Zelensky descubre que no era la, digamos, no era la mujer casada en el ámbito geopolítico de Biden, sino que era su pequeña amante, su capillita, ahí en una posición periférica y que Biden de repente iba a visitar a su mujer geopolítica, que era el Estado de Israel, mientras que a Ucrania la dejaba como, bueno, ya te irá a ver un fin de semana si eso, y te echo un poco más de armas y tal, pero como que de repente no era, no había una monogamia geopolítica desde Estados Unidos, sino que, bueno, era una poligamia que para Estados Unidos tenía un montón de prioridades, ninguna es Estados Unidos, que eso también es algo que le está pasando mucha factura a Biden, de que, claro, hablando con estadounidenses, le enviamos dinero a Ucrania, le enviamos dinero a Israel, le enviamos dinero a Taiwán, nos dedicamos a desplegar misiles y flotas por todo el mundo, bases militares y luego tienes unos accidentes de tráfico, unos accidentes ferroviarios, accidentes como el puente de Baltimore, inexplicables para una supuesta primera potencia mundial y que luego acaben diciendo, bueno, ya tardaremos unos años en reconstruir, le dices, joder, es que China en unos años lo que te monta son 50 kilómetros de puente, entonces, no, no, o sea, no, materialmente no son buenas ofertas lo que le hace el gobierno estadounidense a su propia población y si ni su propia población está contenta con eso, difícilmente va a contentar a otros, pero bueno, en fin, campañas de relaciones públicas que los llaman acciones militares para atraer la atención de eso, igual que también precisamente en aquel octubre del 23 desde medios israelíes hablaron de gente de pescuezo para arriba, gente violinizada, gente que tal, o sea, haciendo, además, recuerdo de la prensa de la prensa israelí que hablaba mucho volviendo a ese dilema de los gatitos, de hazme caso o es antisemitismo, mueren gatitos, es la peor, es lo peor que ha sucedido desde el o lo porque también hasta eso te pueden censurar con YouTube, pues desde 1945 es lo peor que nos ha sucedido, etcétera, etcétera, el gobierno israelí diciendo que era su Pearl Harbor y su 11S, su 11 de septiembre, es decir, dramatizando la situación al máximo para decir ya tenemos la trama y ahora vamos a lanzarla contra ofensiva, ahora el imperio contraataca y a partir de ahí todo lo que se todo lo que han hecho durante estos meses, todo ese ejercidio sobre la franja de G, lo siento por los eufemismos, pero es lo que hay, básicamente lo han justificado con eso, una campaña de relaciones públicas en octubre, una campaña de sensiblería y este es el punto clave para lanzar una guerra cognitiva contra la población y buscar su aprobación, lo que tienen que hacer es sensiblería, por eso lo del dilema de los gatitos, ¿a quién? ¿quién odia a los gatitos? Solo gente mala, entonces si quieres que mueran gatitos eres malvado y como no quieres que mueran gatitos porque eres bueno, cállate y haz caso de lo que se te diga, sensiblería, atacar en la sensiblería, pero dices, es que si no os hago caso tampoco mueren gatitos o en cuyo caso vosotros estáis matando gatitos y lo estáis culpando al contrario de hacer lo que estáis haciendo vosotros, y en fin, entonces... no se lo tome a chiste en absoluto porque realmente la base de la propaganda moderna precisamente es apelar a las emociones como tú estás detallando, es lo que hacen. Antes, a principios del siglo XX, te vendían un coche por las especificaciones del coche, te decían, mira, el coche corre tantos kilómetros, puede hacer, tiene tantos caballos, ¿vale? Te lo vendían así. Claro, pero luego entró en juego un señor que se llama Edward Bernays junto a Lipman y otros que fueron, de hecho, una gran influencia para el propio Goebbels, entonces esos señores que desde los Estados Unidos estaban ideando lo que es la propaganda que ellos mismos crearon lo que se ya denomina como, ¿cómo se dice? PR, relaciones públicas, porque claro, la palabra propaganda es muy fea, pero la palabra relaciones públicas es mucho más bonita. Entonces pasamos de venderte los coches con las especificaciones a venderte los productos y venderte las narrativas a través de tu emoción. Venderte sensaciones. Exacto. Sensaciones. Ya te vendían la familia, ya el coche ya no te decían las especificaciones o no, insistían tanto en ello. Te ponían una imagen, mira, la familia, una familia grande, vas a ser muy feliz, los atardeceres, es algo que se apela constantemente. Y volviendo también a lo que decías del 7 de octubre, precisamente es lo que se aplicó y se aplicó desinformación a gran escala, que yo siempre digo, vale, ¿se va a perseguir la desinformación? Ok, ¿cuál es la solución para la desinformación? Pues es precisamente cultivar una conciencia crítica y analítica entre la ciudadanía, porque entonces ya nadie podrá engañarles porque sabrán discernir entre la verdad y la mentira. Oh, pero qué pena, esto vuelve a lo que decías tú del Foro Económico Mundial, que la gente está desinformada pero no sabemos, o pierde la confianza pero no sabemos de dónde, ¿no? Entonces, claro, eso sería la solución de raíz del problema, pero ¿qué ocurre? Que cuando tienes a una ciudadanía educada de esa forma, ya tú no les puedes engañar ni les puedes manipular en base a falacias y sus propias emociones. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues silenciar a los que no te gustan, ¿no? Y en el caso del 7 de octubre se utilizó lo que se denomina como propaganda de atrocidad. Tenemos a todo un presidente de los Estados Unidos Joe Biden que decía que vio unas imágenes verificadísimas de 40 infantes en, vamos, un horror, lo que supuestamente había visto con sus propios ojitos, ¿eh? Y a las pocas horas tenemos desde la Casa Blanca, oye, que no es un señor con papel de plata en su habitación, que no es el señor pro-Palestina 27 cuenta de Twitter, no, 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 que es la propia Casa Blanca de Joe Biden que está diciendo que lo que acaba de decir este señor acerca de los 40 infantes que se les ha cometido supuestamente esta salvajada, era mentira, no, no lo hemos visto nadie, no ha existido jamás. Claro, ¿por qué se inventaban todas estas cosas? ¿Que ocurrieron desgracias? Sí, ocurrieron desgracias, se critican todo lo que tú quieras, por supuesto, pero lo que se hizo es amplificar la magnitud de estos incidentes porque los israelíes sabían muy bien, como tú has comentado, sabían muy bien a lo que se metían ahí, que llevamos ya 30.000 personas, eso, esas cifras, yo es que ni siquiera, yo creo que esas cifras ya están antiguas. Y no solo son los asesinados, pero primero me gustaría comentar para la audiencia un ejemplo de 1990. Las famosas incubadoras Saddam Hussein, los iraquíes en Kuwait, etcétera, donde una chica joven, triste, decía que las tropas iraquíes habían entrado y habían matado a bebés en incubadoras y todo eso y luego se demostró que era falso y que era la hija del ministro de Exteriores kuwaití, es decir, un colega de Estados Unidos y su hija haciéndoles campaña para eso y que no había pruebas de que eso hubiera acontecido. Pero no pasa nada, ya había pasado la carretera de la muerte, la liquidación más salvaje de los iraquíes y habían ganado. Entonces ya una vez después de eso pues, que le den, ya puedes decir que se añadir el eufemismo que quiera, que se sobreestimaron informes de inteligencia o que fueron informaciones no confirmadas pero total, si el malo ya fue liquidado, la situación agua pasada pues ya da igual, para ellos da igual. También recordemos en esa entrevista tan infame a Madeline Elbright en 1996 donde dijo que había valido la pena, que mereció la pena la muerte de medio millón de niños iraquíes por las sanciones que Estados Unidos le impuso a Irak desde 1990 y adivinad cuándo terminaron esas sanciones, en 2003, porque básicamente invadieron Irak y reventaron el país y en definitiva desde, imaginaros, la amistad que, lo que ha implicado la amistad de los gobiernos iraquíes de Saddam Hussein precisamente desde 1980 en adelante. Es decir, les impulsaron a una guerra contra la naciente República Islámica de Irán en 1980, les acabaron haciendo una guerra por Kuwait, les acabaron invadiendo en 2003 con la excusa de las armas de destrucción masiva que todavía 21 años después siguen sin aparecer y ya total no importa. De hecho, creo recordar que hace como 10 años desde George Bush Jr. y Tony Blair acabaron diciendo que bueno, había informes de inteligencia que quizás estaban un poco exagerados o no confirmados del todo, pero que bueno, que en el fondo que Saddam Hussein era malo. Eso sí, el más ridículo de todos era Aznar que era de siempre digo también que es peor el perro que el dueño y en su caso era de no, no, que lo hicimos que sí, que la sabía, que no se han encontrado pero se encontrarán o sea, el camino termina y el topto sigue pero bueno, en fin, Irak reventa. Perdona que te interrumpa pero me recuerda a David Cameron y a Libia que él ha participado de esa guerra una guerra que también se inició precisamente con esta desinformación que precisamente la esparcía Hillary Clinton lo que decía antes la desinformación más peligrosa y perniciosa que se cobra cientos de miles millones de vidas humanas que desplaza a decenas de millones la ruina de la vida a países enteros es la que emana de los grandes medios y de los grandes políticos entonces en el caso de Libia en Libia precisamente que me acabo de recordar porque pasó en Libia en 2011 y en Rusia bueno, en Rusia-Ucrania en 2022 que dijeron las tropas de Gaddafi toman Viagra para violar a mujeres y es como o sea, me estás diciendo que las tropas libias tienen tiempo para luchar y violar a la vez vale, genial, no sé, espectacular, ¿no? Terrible, vamos a bombardearlo, Hillary Clinton esparciendo esa desinformación que no tenía ningún fundamento y entraron en ese país y cuántas mujeres se han cargado en Libia después de esa guerra esa guerra que decían que la hacían para proteger a las mujeres y solo muy rápidamente pero precisamente es que no hay rendición de cuentas porque David Cameron que participó de esas mentiras en vez de decir oye, que usted ha desinformado sobre este conflicto en Libia que dijeron que iban a traer la prosperidad a una nación y la invadieron en base a unas premisas falsas han destruido el país y ahí está ahora hablando de algo que trataremos luego de ir a la guerra contra Rusia y estas locuras no hay ninguna rendición de cuentas no hay ningún tipo de vigilancia para los poderosos no hay ningún tipo de control de sus mentiras pero eso sí a nosotros los pringados nos van a tener con una con una mordanta ¿no? sí, efectivamente que bueno para terminar esa cuestión de las viagras que en el caso de Rusia y Ucrania dijeron lo mismo que Putin le daba viagra a las tropas rusas para que violasen mujeres ucranianas que dices vamos a ver esto ya lo he visto yo en Libia y tiempo después dijeron bueno eran informes no confirmados eran rumores que se habían dicho por ahí y que se les dio por ciertos porque bueno como los otros son muy crueles pues por qué no claro que sí y si te dedicas a hacer ese tipo de política de bueno como alguien dice que nos lo tomamos por referencia lo ponemos ahí polarizamos y sobre todo el tirar a las emociones que esa es la clave esa es la clave de la cuestión noticias de emociones de que mira estos que malos mira estos que no sé qué que no sé cuál que criminales o sea que los otros son el malo malísimo nosotros somos los buenos buenísimos y ya está y ahí se corta la situación análisis cero rendición de cuentas también cero eso imposible la rendición de cuentas siempre hay un nuevo Hitler cada dos años aparece un nuevo Hitler eso siempre eso es el botón de volvamos a la propaganda fácil todo es Hitler todo se explica todo es porque también han hecho y que uno puede decir cualquiera que haya estudiado historia y dices bueno si pensáis que Hitler es la cúspide de la maldad en el mundo estudiad un poquito de historia y os daréis cuenta de que esa liga tiene muchos equipos y precisamente muchos equipos de esos están en el lado occidental aunque no les guste decirlo por ejemplo Estados Unidos cabe recordar el trato que le dio a los indios al llamado indios pero básicamente lo que se ve en Palestina con los colonos sionistas contra los palestinos eso también sucedió con los colonos anglosajones contra los indios allá por las décadas de 1820-30 cuando se hicieron leyes para expulsar a los indios el sendero de lágrimas si lo buscáis por sendero de lágrimas además de una película os saldrá aquella ley no recuerdo el presidente Andrew Jackson quizá era el que firmó esa ley básicamente era de fuera de aquí sácame a estos indios que no los queremos y en ese contexto también de 1830 cuando los colonos anglosajones empiezan a ir como invitados al territorio mexicano de Texas y acaban independizándose y luego acaban formando un estado dentro de los Estados Unidos o sea para que nos demos cuenta de ciertas cosas y de cómo se dedicaron a eliminar a desplazar a la población existente no a integrarse no a formar un conjunto con ellos sino a decir fuera de aquí que vosotros sois la barbarie nosotros somos la civilización y vosotros aquí no tenéis sitio y de todo también esas atrocidades del colonialismo en otros continentes especialmente en África donde por un lado claro tienes a la nueva oligarquía poscolonial capitalista diciendo bueno vamos a llamar a la explotación de otra manera vamos a explotar por un lado vamos a generar inmigración masiva por otro y todo es mal y vamos a intentar poner a la gente tanto del lado por ejemplo africano como europeo en contra vamos a hacer divisiones horizontales y que nadie mire hacia arriba que nadie diga oigan pero tal vez deberíamos de estar en contra de ni explotación ni inmigración masiva sino desarrollo soberano para cada uno de nosotros pero claro se les caería el chiringuito y eso no puede ser y si dices algo de eso estás desinformando o eres populista eres turbo extrema derecha francopantano y muchas otras cosas que se les puedan ocurrir muchos ismos nuevos igual que se inventan y dibujan muchas cositas en sus banderas pues también se dedican a hacer muchos ismos y luego resulta y es lo más importante que cuando uno sale del ámbito europeo norteamericano y ves el mundo dices es que nosotros somos una isla es que nosotros somos la minoría te lo venden desde aquí como que somos el culmen de la evolución política en el mundo que como nosotros no hay nadie en el mundo y resulta que en el mundo hay otros caminos otras vías de desarrollo otras líneas políticas emergentes muy crecientes algunas incluso que han desbancado básicamente al occidente conjunto en sí mismo como la potencia económica china que la diplomacia rusa funciona muy bien en el mundo aunque podría funcionar desde luego mejor si tuvieran otros comportamientos más abiertos y que occidente es una parte del mundo una parte que además quiere empobrecer en especial en el caso europeo quiere empobrecer a su propia población dividirla e incluso mandarla a una guerra es decir vas a estar jodido dentro y fuera de tus fronteras y luego se quejan de que los políticos son cada vez menos queridos o de que Putin tiene un 87% de aprobación no olvidemos del otro lado para nuestros colegas de Iberoamérica en El Salvador ¿qué resultado tuvo el presidente? 85% Nayib Bukele 85% y lo intentan poner como no es que es una dictadura no sé qué ya a ver si estáis acostumbrados a suspender pero con toda claridad en cualquier encuesta de aprecio político lo que odian es que precisamente haya presidentes queridos en otros países presidentes que quieran ponerle solución a los problemas existentes y pensando por ejemplo también en lo que va sucediendo bueno que antes era un un trío ahora es un cuarteto porque se ha unido Senegal ese club de los disidentes en el Sahel con Mali Burkina Faso y Níger países y también Mauritania anda ahí hay países que tienen explotación poscolonial que tienen una situación de mierda económicamente unos gobiernos nefastos que sólo perpetuaban ese esquema y por otro lado un tema de terrorismo interno que querían solucionar de una vez si hay países que les colaboran en tanto el desarrollo soberano como en la lucha contra terroristas pues desde luego lo van a apoyar claro resulta que si aparece un país como Rusia apoyando eso la culpa es de Rusia por meterse ahí por injerencias etcétera y no se dice nada de oigan pero tanta cosa de Europa o de Estados Unidos en la zona 10 años de operativo y las cosas siguen tan mal como el primer día es que a lo mejor ustedes no estaban haciendo las cosas tan bien por así decirlo y esto también me recuerda a las palabras de Borrell hace no mucho en marzo cuando ponía las cuatro las cuatro tareas de la agenda geopolítica de la Unión Europea que tengo aquí la nota y hablaba de apoyar más y más rápido a Ucrania también hablaba de poner fin a los combates en G en la franja de G y aplicar la solución de los dos estados pero lo más divertido era cuando hablaba de mejorar nuestros vínculos con el sur global o sea básicamente leías eso y decías este tío no tiene ni la menor idea de con quién está hablando es decir intenta generar la idea de que Rusia está intentando hacerse con el control de África que China también lo mismo y nosotros la Unión Europea somos los buenos y que nos tienen que hacer caso y no se da cuenta de que precisamente hay una situación real una situación de explotación económica de gobiernos básicamente poscoloniales de ocupación una moneda extranjera como es el franco CFA y lo que está defendiendo Borrell es la perpetuación de ese esquema es normal que a la gente de allí no le guste porque dicen es que no es es un esquema corrupto es un esquema ineficiente es un esquema empobrecedor lo que queremos es otra cosa una cosa nacional soberana esa gente está desinformada y esa gente es multinista y lo siento por cortarte pero es que quiero ya que empiezas a hablar de este mundo multipolar quiero quiero aprovechar que estás aquí tú que has traducido la obra de Alexander Dugin que precisamente habla de esto entonces lo que me gustaría es que me respondieras a dos cosas la primera muy brevemente que la vas a poder contestar muy rápidamente existen todos estos rumores cuando ocurrió este ataque sobre Alexander Dugin que fue un atentado en Moscú que luego se ha reconocido que fueron los ucranianos en su momento por supuesto dijeron que ellos no tenían nada que ver pero luego los Estados Unidos en un artículo del New York Times empezaron a decir no son grupos de pro ucranianos son grupos ucranianos locos nosotros no tenemos ningún control sobre ellos nosotros no manejamos lo que hacen es volviendo a lo que comentabas también sobre estos ataques espectaculares pero sin ningún tipo de ganancia que es puro Hollywood ¿no? ¿cómo se distancian los Estados Unidos? dicen no estos ucranianos esto es de idea de Kiev no estos que atacaron a Alexander Dugin lo han hecho por su propia cuenta de riesgo que yo les ponga la financiación las armas que luego en otros artículos que se han publicado hace poco reconozca que la CIA está metida hasta la tranca en Ucrania y que tienen básicamente que han montado los servicios secretos prácticamente los nuevos en Ucrania eso lo dejamos de lado ¿no? o bueno la lancha la lancha de cuatro ucranianos alquilan un yate en Polonia y destruyen el Nord Stream ese es un tema que ha tocado muchísimo y bueno pues más es que al final estos medios son nada más que correas de transmisión de las agencias de inteligencia y nos cuentan pues sus sus historias ¿no? pero estas cosas también hay que mirarlas con una lectura que cada vez es más clara más evidente salvo para los ciegos o los que viven de los estómagos agradecidos y es como ese relato precisamente lo que sirvió era para poner para hacer digamos divisiones horizontales más de esas y básicamente que en Alemania dijeron pero estos ucranianos son unos tarados o sea nos están reventando algo que nos beneficia a nosotros a nuestra economía y han venido aquí cuatro tarados en un yate que se lo ha permitido Polonia es decir mal de Ucrania y Polonia contra Alemania y que en Alemania acaban diciendo pero esto generar divisiones generar problemas fracturas que poco a poco se irán agrandando y en otra en el caso del asesinato de Daria que era amiga mía la conocí en persona de hecho estoy traduciendo ahora uno de sus libros al español pronto saldrá y la cuestión es que desde Estados Unidos dijeron no no esto ha sido Ucrania esto ha sido o sea ya como de esto cosas de Ucrania cosas que andan por ahí elementos descontrolados o tal desde mi punto de vista ese tipo de atentados es más de la firma inglesa la firma de Londres que son los que siempre les han gustado todo ese tipo de ataques de operaciones que a través de asesinatos busquen un incremento de las operaciones que a través de ciertos ataques porque ellos en lo que es la guerra directa pues no no se manejan intentan siempre que otros paren balas con el pecho mientras que ellos se pongan medallas en el pecho a costa de los que han palmado en el otro lado y es bueno lo clásico desde su imperio colonial que la guerra la hagan otros y ellos lleguen al final y se marquen esas medallas básicamente con este tipo de ataques lo único que esperan es culpar que se culpen entre rusos y ucranianos y se maten entre rusos y ucranianos es decir entre eslavos y que la guerra sea en Europa del Este y sobre todo que sea una guerra eterna que se desgasten que se maten entre ellos y mientras tanto desde occidente desde londres o washington se dedican más a la guerra técnica a enviar pues eso elementos para coordinar la inteligencia las fuerzas militares y demás o como otros casos precisamente desde Estados Unidos saben que aparte de usar a otros para que ellos mueran saben que la combatividad de su ejército es cada vez menor que también el coste de hacer operaciones en el exterior no solo el coste económico sino sobre todo el coste de reputación es cada vez mayor y por ejemplo ahí están las tropas ucranianas entrenadas por Estados Unidos luchando en Sudán para buscar supuestamente la lucha contra el grupo Wagner contra la compañía militar privada Wagner en Sudán y en otras partes de África ¿por qué ese tipo de gente? porque básicamente han conseguido radicalizar a una parte de un país contra otro es decir a una parte de Ucrania contra Rusia dicen ya lo tenemos es que esta gente se va a matar por nosotros en cualquier parte del mundo esto no se puede terminar esto es un premio vamos la lotería de Navidad se queda pequeño en comparación con esto para Estados Unidos es gente que la vas a mandar a cualquier parte va a combatir por Estados Unidos o por lo menos si no es por Estados Unidos como tal al servicio de sus intereses contra sus enemigos ¿y esto qué significa? que han reventado un país han reventado Ucrania de forma irreversible y no sólo eso es que aunque termine la guerra cuando termine dentro de el tiempo que sea vamos a ver significa que van a tener ahí una bolsa de combatientes para no tener que utilizar los suyos porque evidentemente en Europa o en Norteamérica ¿quién va a querer luchar por los gobiernos existentes? Nadie absolutamente o sea se dedican a hacer ahora campaña propelicista que también tiene narices gente supuestamente de la izquierda no a la guerra etcétera que acaben ahora de sí, sí Rusia es una amenaza porque es una amenaza porque patata ya está es lo que hay es una amenaza porque es una amenaza y todos tenemos que prepararnos tenemos que gastar en armamento y ahí aparece la señora del pinchi pinchi von der Leyen que en 2020 y 2021 era de cómprenle el pinchi pinchi a las compañías pasen por caja por la caja de Alemania esas compañías del pinchi pinchi con sede en Alemania ella alemana ex ministra de defensa pasen por caja cómprenme a mí compren conjunto compren europeo y esto no es lo que decía simplemente entonces es lo que sigue diciendo ahora de que Europa debe hacer compras conjuntas de armamento y es como a mí Alemania y claro y dices Ursula von der Leyen y de dónde eres de Alemania y qué había sido antes ministra de defensa comprenme y dices entonces que se fue a la Unión Europea ese cementerio de elefantes por por presunta corrupción y lo de los SMS de von der Leyen con el pinchi pinchi como lo llamas que me hace mucha gracia esos SMS van a saber todo de nosotros pero esos SMS qué casualidad que no los encuentran por ningún lado entonces si quieres terminar el pensamiento y te voy a hacer la pregunta que te tenía preparada porque es que quiero aprovechar la ocasión ¿quieres terminar sobre el desgraciado asesinato de Daria Dugin bueno se supone que buscaban a Alexander Dugin padre pero al final cambiaron por para regresar de aquel festival traditia tradición cambiaron de vehículos y la bomba pues explotó en el coche que conducía Daria y en fin no fue el primer atentado después perdón no fue el único atentado luego iría también el atentado contra Bladen Tatarsky otro periodista pero también habían acontecido intentos de asesinato a otros periodistas rusos como el famoso Soloviov o como Zahar Prilepin etcétera es decir han buscado siempre ese ataque a figuras importantes del pensamiento pero esto tampoco es algo único que sucede ahora en Rusia es que desde 2014 también habían asesinado a periodistas ucranianos en Ucrania bueno no olvidemos también lo que le pasó a Gonzalo Lira ciudadano tanto estadounidense como chileno del cual pues bueno muere en una cárcel ucraniana y a nadie le importa también claro que sucede que si el gobierno de turno pone leyes de si desprestigias o vas en contra de la unidad del país etcétera o sea lo que un juez o un político le diga a un juez que es lo que está haciendo tal persona te van a juzgar y te van a liquidar políticamente o civilmente o meterte en la cárcel directamente y ya pues que el tiempo en una situación precaria haga su efecto mortal en fin esa búsqueda por eliminar a los pensadores ese es el clásico ejemplo sobre todo si alguien nos está escuchando de África o conoce de temas africanos se dará mucha cuenta de esto de que pasó en las décadas de los 60 en adelante esa búsqueda de aparece un líder líquidamelo líquidamelo que no haya líderes que simplemente y solo el ácido para que no quede nada sí y luego le dejamos un diente y decimos bueno que lo sentimos mucho os queda un diente podéis enterrarlo en el tamaño de una cajita para pastillas nos referimos a Patricio Lumumba por cierto del Congo del Congo que en su momento había controlado Bélgica bueno más concretamente Leopoldo II pero que bueno Leopoldo II ya llevaba muchos años fuera de ese tinglado pero que a pesar de las cosas bueno como terminó el asunto pues no muy bien y en fin esa liquidación de líderes o por ejemplo también del famoso Tomás Sankara en Burkina Faso etcétera esa búsqueda por liquidar a los líderes enemigos es la historia de siempre básicamente la historia de siempre que ahora se aplica digamos en el lado europeo en el caso contra Rusia si nadie si te cargas a los que piensan es como intentar buscar el asesinato de generales pero en vez de directores de un escenario militar los que están haciendo el pensamiento y precisamente esas ideas del multipolarismo de donde venían era de Alexander Doug y eso es lo que te quería preguntar para introducir el tema es que te voy a preguntar sobre eso pero antes quiero que nos aclares una cosa que me parece bastante importante que nos decían siempre que Alexander Doug es el cerebro de Putin es el cerebro de Putin es el cerebro de Putin y luego por otras partes he escuchado que nos han conocido en su vida que a lo mejor se han visto una o dos veces pero que bueno que Putin le puede leer o le puede seguir un poquito pero que no es que sea digamos el gran ideólogo de Putin como lo pintaban en la tele entonces me gustaría saber tu opinión al respecto que nos lo aclares y aparte de eso que nos digas ya porque me parece muy importante porque con todos estos temas de geopolítica y todo lo que va aconteciendo y el auge del mundo multipolar es algo que realmente trata la obra de Alexander Doug lo del multipolarismo lo de las potencias civilizatorias creo que se dice entonces me gustaría que nos dijeras primero si Alexander Doug de verdad es el cerebro de Putin o no tanto y cuál es la esencia de su pensamiento de su obra tú que lo has traducido que lo has trabajado tanto en qué ser Rusia muría y también desde un prisma también de este mundo multipolar bueno lo que pasa es que es esos casos raros de un ruso que habla muchos idiomas y lo conocen más fuera del país que dentro porque dentro es él y muchos otros más pero fuera es el único ruso destacado que habla nuevos idiomas que se han publicado sus libros en cientos de países claro no es lo mismo hablar de Eugenio Makarov que está por ahí en Novosibirsk detrás de los Urales y que es muy consejero de Putin o lo que sea está inventando el escenario pero una cosa es eso y otra cosa es un tipo que viaja por todo el mundo que habla diferentes idiomas que han traducido sus libros a más de 20 idiomas que en total pues a lo mejor contando con las publicaciones de todos los libros en todos los idiomas puede sumar 200 o 300 libros no sabría decir exactamente porque bueno cada vez cada año suman más traducciones a más idiomas es decir es un tipo que genera muchísimo interés en todo el mundo y claro ahí lo ponen como es el cerebro de Putin etcétera bueno esto no ha sido así durante la mayor parte del tiempo ahora es cuando efectivamente sus ideas sí que tienen una repercusión mayor en el gobierno ruso precisamente ahí se ve con que hace años hablaban como mucho de multilateralismo pero no de multipolarismo multilateralismo es básicamente tal como lo define Dugin todos se sientan a una mesa y la gran potencia es la que decide es decir Estados Unidos se sienta a escuchar o a dejar que otros hablen pero al final es Estados Unidos quien decide porque muy bien multilateralismo os escucho me decís cosas pero aquí se hace al final lo que quiera Estados Unidos multipolarismo es precisamente la idea de múltiples polos que estén al mismo nivel que también se basan evidentemente en la existencia de grandes espacios es decir países europeos por separado no una Europa en conjunto sí sería un polo de un mundo multipolar tanto por terreno por extensión como por demografía como por economía etcétera pero bueno volviendo con el tema de Dugin esa idea de multipolarismo es precisamente ahora cuando más se habla de ella cuando se habla en todas partes cuando el gobierno ruso está hablando de ello cuando incluso por ejemplo y ya van dos años que se hace tanto el movimiento internacional de rusófilos que eso es más sobre todo para ámbito cultural como el foro de la multipolaridad donde participé en Moscú por cierto ya es el segundo año en que se realiza eso y quién está ahí presente Zaharova María Zaharova la principal diplomática de Rusia la más destacada y el ministro exteriores Lavrov y los dos hablaban de multipolarismo multipolaridad y no sólo hablan en esos foros también lo hablan en sus declaraciones generales y esto qué significa que efectivamente las ideas de Alexander Dugin tienen una repercusión a máximo nivel en la política rusa porque también y precisamente él Dugin está señalando los pasos que debería de seguir tomando Rusia para soberanizarse para buscar una soberanía interna y para tejer ese mundo multipolar frente a la hegemonía occidental frente a la hegemonía de Estados Unidos y su bolsa de chihuahuas y eso tarde o temprano en el gobierno ruso acaban diciendo efectivamente este tipo tiene razón vamos a seguir por ahí y cada vez sus ideas están más presentes en la gobernación de Rusia así como en el libro mismo que escribió en 1997 y ya contaba con apoyos de ciertos militares para ello lo que hablaba era Rusia tiene que desarrollarse de lado a lado y de norte a sur de este a oeste y de norte a sur no puede ser que nos centremos en el clásico desarrollo de países occidentales de grandes ciudades hiper desarrolladas y luego el resto es mundo agrícola en la pobreza o dejar grandes extensiones de Rusia en el ártico o en el lejano oriente sin desarrollar que acaben siendo pasto de la pobreza y luego comidas básicamente por separatismo y división interna no Rusia tiene que desarrollarse materialmente mentalmente religiosamente también y eso es algo que hace tiempo hace años la década pasada por ejemplo sonaba súper lejano en Rusia y ahora básicamente es Putin el que por ejemplo en cada discurso importante siempre aparece rodeado de todas las figuras más importantes de Rusia empezando por las religiosas aparece evidentemente a su mano derecha es el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa pero hay otros representantes de iglesias cristianas musulmanes incluso hasta judíos budistas etcétera para representar toda esa multipolaridad interna de Rusia y demostrar que son un gran país unido esas ideas de Alexander Dugin que como digo en su momento sonaban lejanas por la grandísima influencia del lobby occidental en Rusia un lobby que se autopurgó precisamente desde 2022 en adelante cuando empieza la operación militar especial lo que también se produjo es una depuración interna de Rusia hay gente que decía mira ahí Putin está hablando de depurar no sé qué guau estalinismo 2.0 ya verás y no entendían sus palabras no era que él fuera a expulsar a nadie es que ya se estaban expulsando ellos por sí solos se estaban yendo a occidente a odiar a Rusia a cagarse en Rusia no solo en Putin sino en toda Rusia en todos los rusos eso también lo vieron los rusos normales y corrientes y dijeron esto de occidente es un timo es una estafa nos han estado vendiendo que íbamos a ser un país más nunca nos han considerado como un país más sino como unos bárbaros con recursos básicamente como si fuéramos África pero con blancos y que lo único que quieren es separarnos dividirnos cortarnos en pedacitos y quedarse con nuestros recursos eso es lo que decía Alexander Dugin y al final la realidad le dio la razón y lo acercó muchísimo más al gobierno ruso pero lo más importante es esa en fin esa influencia esa trascendencia cada vez mayor que han tenido sus ideas y que como digo en su momento algunos le parecían como no si es que no es asesor ninguno ya pero lo que él ha dicho en libros anteriores es lo que está haciendo el gobierno ruso ahora tarde sí pero por lo menos lo está haciendo también considero que es que ahora disponen de la oportunidad histórica la coyuntura básicamente les ha regalado esto de la multipolaridad en bandeja han acercado a Rusia con China y con Corea del Norte con Irán también y todo lo que está pasando en África tampoco es casualidad sí los lazos con Irán bueno sí que se estaban tejiendo ahora es más todavía pero claro tú imagínate un patio de colegio donde tienes a la busón y sus colegas repartiendo patadas en los huevos a todo el mundo y de repente se hace el club antipatadas en los huevos lo pongo así en fin la chanza ayer me dijeron que no hice chanzas pues hoy vais a tener ración la de ayer y la de hoy en chanzas de repente hacer el club de las no patadas en los huevos y que ese abusón y sus colegas digan que en el patio hay una liga antipatadas en los huevos no esto no puede ser ¿cómo que no puede ser cojones? te has dedicado a repartir patadas en los huevos a todo el mundo y ahora te quejas de que a esos que has agraviado a esos que has atacado a esos que has amenazado hacen una liga contra ti inesperado nadie podía saberlo nadie o sea es como en fin ya sé que Estados Unidos es un país con apenas 200 años de historia si la historia se ve más no solo a lo ancho en tiempo sino también en territorio dices es que cuando hay una amenaza común los amenazados los agraviados acaban juntándose para luchar contra ellos bueno pues ahora resulta que esos países agraviados se van juntando porque tienen tanto condiciones materiales como mentales para hacer y ejercer esa resistencia y no es que se vayan juntando que Rusia e Irán se juntan que China y Rusia están cada vez más juntitos que hasta Rusia ha pasado de las sanciones a Corea del Norte y ahora que joder pero como puede ser esto es que te has cagado en todos has ido repartiendo mierda por todo el mundo y ahora te quejas de que ese otro mundo dice oye basta ya de lluvia de mierda que los coprofágicos estarán en Washington pero no aquí y de repente no que ofensa es esta pero como se os ocurre hacer eso pero que estás tratando a la gente como autómatas como maquinitas o sea estáis queriendo decir o que son NPCs digamos en terminología de videojuego que son personajes no jugales gente que está por ahí en el mapa pero que el jugador es Estados Unidos el resto son NPCs son cosas que están ahí en el mapa que ellos se creen que también controlarán el código de programación y podrán decir no a ver tú eres el NPC de Irán tú tienes que decir estas frases no otras a que no dices no pues te intentamos sacar del juego aquí aquí solo solo el jugador y los NPCs no puede haber otra cosa más y ahora pues claro Rusia e Irán cada vez más relaciones pero eso se extiende también con Emiratos Árabes Unidos con incluso Arabia Saudí tú que aumentabas lo de Gaddafi y yo siempre digo que lo de Gaddafi no solo fue una guerra híbrida una destrucción de un país también fue una destrucción de una imagen de Estados Unidos con una Hillary Clinton diciendo llegamos vimos y murió o sea que cojones es esto creer los cowboys del mundo de este país me lo cargo ya pero es que le habéis estado dando abrazos sobre todo personajes como Nicolás Sarkozy o Berlusconi incluso también desde España ay sí Gaddafi claro que sí amigo ay el petróleo y de repente no es un desgraciado es un dictador asesina viola mata a su gente nos lo cargamos y además nos lo cargamos mostramos esas imágenes y nos reímos de su muerte de su atroz muerte poma ya lo justificamos que pasa que en otros países precisamente como Arabia Saudí dicen ojo cuidado que a lo mejor nos hacen un Gaddafi que ya sabemos cómo funciona Estados Unidos que un día te dice que muy bien y de repente al día siguiente tienes a sus medios de comunicación a su aparato de sanciones económicas a sus ONGs cagándose en la dinastía de los Saud y haciendo lo posible para eliminarla es decir esto como autoconservación el príncipe de Maquiavelo todo príncipe lo único que quiere es seguir en el poder que no lo digo yo que ya se decía entonces y se seguirá diciendo claro visto para Arabia Saudí o para emiratos árabes que también tiene otra otros emires otras dinastías o Qatar o Bahrein o incluso Kuwait oye es que Estados Unidos un día es tu amigo y al día siguiente quiere repartir patadas y los huevos como si fuera Navidad o sea ¿qué es esto? no, no de eso nada hay que protegerse hay que prevenirse de eso y claro luego aparecen Joe Biden es que le hemos dicho a Arabia Saudí que haga una bajada o una subida de la producción de petróleo y no nos hace caso es que la injerencia rusa no sé no, es que chicos vuestras acciones tienen consecuencias y no os dais cuenta pero las tienen y hasta vuestros mismos países aliados dicen mira lo que hace aquí el repartidor de patadas hoy se lo hace al otro pero a lo mejor mañana te lo hace a ti porque ellos dicen que hay unas leyes que funcionan mientras les interesa cuando no les interesan patadas los huevos le quitamos del camino es decir que no es fiable y para estos países esa fiabilidad es fundamental y saben que Rusia sí es fiable aunque desde Europa se diga no, no es que Rusia no es fiable mira si tienes a estos árabes haciendo negocios con tanta intensidad con Rusia y los árabes para los negocios son muy árabes y muy negocios es que hay fiabilidad porque si no no estarían porque esta gente se vuele el negocio a la leo que son comerciantes natos yo esto lo digo siempre a modo de broma pero no lo digo tan de broma que es que en Moscú en Beijing van a terminar poniendo estatuas a Joe Biden diciendo gracias Joe Biden por arrojarnos primero los unos a los brazos de los otros es decir Rusia a los brazos de China y viceversa y luego de lanzar al resto del mundo porque como muy bien estás explicando esta gente nos pensamos que el resto del mundo son tontitos aquí los únicos que piensan son los que están aquí en Langley o los que están en la Casa Blanca y el resto del mundo ni ve ni siente ni padece nada como dice civilización civilización o barbarie civilización o barbarie la civilización pues son la cheeseburger y ir con 200 kilos por el target esa es la civilización y el resto pues nada los países que tienen miles de años de historia pues no no saben lo que hacen ¿no? entonces son todos unos cochinos como en China que son todos unos sucios unos zarapastrosos unos zarapientos unos abrazozarolas y que los buenos están en Estados Unidos esa idiosincrasia la verdad que para para mantener un imperio no es la más eficiente yo creo porque si hay si hay un buen estratega una de las primeras cosas que te voy a decir es que nunca debes infravalorar a tu rival y es precisamente lo que hacen constantemente y volviendo al tema de la multipolaridad claro lo que dices tú están viendo que está el de la patada en los huevos y su bolsa de chihuahuas liándola en el patio de colegio y que pasaba antes pues antes era o patada o una patada en los huevos o te llevabas dos pero con lo que está pasando en los últimos años con la actual coyuntura empiezan a tener esta alternativa de un mundo multipolar ¿no? y ese es el gran éxito que ya se están creando estos sistemas paralelos lo que decías tú con el derrocamiento de Gadafi también aplica a por ejemplo como han congelado 300.000 millones de dólares creo que son dólares o euros en activos rusos claro eso lo ve un señor de Arabia Saudí por ejemplo que tiene su dinero en un banco europeo o en un banco estadounidense y dice a mí no me van a pillar aquí pues ya lo empiezo a meter ahora en el banco chino y que sean los chinos los que se beneficien de esto ¿no? y las sanciones que van que van también aparejadas así es las sanciones es lo que justo decía antes de la inseguridad del orden internacional se basaba en reglas o sea que esto es así pero si no si os beneficia si no os beneficia a tomar por culo del sistema claro que no hay reglas por ejemplo China y Huawei o sea tú estás compitiendo tecnológicamente les ganas a Estados Unidos y te dicen a tomar por culo tu empresa pues China ¿qué hace? pues ahora pues me echáis recordad ese ese meme famoso para estas cosas de vender diciendo pues me voy a hacer mi casino pues China dijo pues me voy a hacer mi teléfono móvil sin sanciones con producción 100% china y os vais a joder y de repente sacan su propio sistema operativo sacan teléfonos móviles hechos 100% en China sin depender nada de Occidente y luego alguno todavía dice hola hemos hecho hemos favorecido que China haga su propio sistema interna es como nos hemos dado una patada en los huevos a nosotros mismos qué clase de piernas tenemos o sea hemos hecho la patada salía hacia adelante nos ha dado por detrás y Rusia más de lo mismo Rusia más de lo mismo dice oye nosotros nos quieren echar de todas las cosas occidentales pues nos vamos a hacer nuestro sistema tanto por la parte tecnológica como económica el sistema de Pagomir que acaben reconociendo otros países amigos o en el marco de los BRICS esos temas de vamos a eliminar el dólar de nuestras transacciones y esto para cualquier país del mundo fuera de esa comunidad internacional de ese occidente colectivo es una cosa es como una chica con muchas pechugas en un bar a las 12 de la noche es una oferta que nadie va a rechazar porque van a decir lo necesitamos porque en cualquier momento nos nos desacan del sistema y vamos ya a ponernos 100% serios es decir si no hay seguridad en que el jefe del patio cumpla con sus propias normas es decir si un día te dice que las normas son estas y al día siguiente las incumple y te dice es que y se inventa cualquier razón y tú no a ver estábamos jugando con unas normas concretas ahora me las cambias y luego me las vuelves a cambiar y cuanto más cambios es decir puedes decir vale ha incumplido una vez cada 10 años bueno todavía pasa el tiempo y tal pero si dices joder es que cada semana me está cambiando las normas o sea esto que mierda de orden internacional es este cosas tan tan gilipollezcas por parte de Estados Unidos como por ejemplo en enero votaron a favor de una resolución luego podemos buscarla si es preciso votaron a favor de una resolución para resolver el bloqueo de los UTIES en Yemen bueno en primer lugar dijeron votamos a favor de que la la convención de la Convemar 82 es la base del derecho internacional marítimo del mundo y dices cojonudo Estados Unidos no lo reconoce o sea vota a favor de una resolución en que se dice que el derecho internacional se rige por la Convemar y ellos no la han aprobado o sea no no la reconocen de ninguna manera y dices que cosa es esta ellos promueven cosas que no votan o sea venden productos que no compran que clase de cosas esta y luego también al final de esa resolución hablaban de no escalar la situación y acto seguido bombardean Yemen o sea dices no aprobáis algo que no reconocéis decís que no hay que escalar la situación y os ponéis a bombardear cojonudo y luego por otro lado ya en su momento dije van a buscar amigos en la zona amigos a los que meter en el lío y van a fijarse en Arabia Saudí y Arabia Saudí los va a mandar a tomar por culo ¿por qué? porque han tenido ya años de conflicto con los Yemeníes con los UTIs en concreto y nunca han optado por la invasión terrestre porque saben que eso se iba a poner muy duro y Estados Unidos dice bueno a ver ¿quién hay de Ucrania en la zona? cri 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 nadie nadie quiere meterse en el lío por ellos y han seguido bombardeando de bueno a ver si al comando chancleta de Ansarolá los detenemos ¿no? es que no hay Cristo que detenga a estos tíos es que por más que los bombardes por más que les hagas por más que si es que ya son pobres más pobres todavía si es que ellos dicen seremos pobres pero tenemos más dignidad que todo Estados Unidos y que el régimen señorista porque están defendiendo no sólo a sí mismos sino una causa mayor que es lo que parece que no entienden en gobiernos occidentales que haya esa capacidad de defender una causa mayor luego si tienen envidia de joder esta gente si es capaz de ser pobre y luchar hasta el final pero tenemos nuestras sociedades acomodadas occidentales donde nadie iba a querer defender una causa por que el gobierno de turno te diga tal o cual cosa volvemos también a eso de recuperar la confianza claro es que has mentido en Afganistán has mentido en Irak has mentido en Libia vas mintiendo por el mundo luego aparece el personaje malvado el final boss del asunto Klaus Schwab a decirte hay que recuperar la confianza y luego aparece la Madame Drácula Ursula von der Leyen a decir si es que la confianza generar confianza luchar contra la desinformación es lo esencial y dices hombre pues si lo habéis perdido será por algo queréis ganarlo porque lo habéis perdido y dónde está por qué está esa pérdida aplicaoslo primero a vosotros ¿verdad? eso sería si vais a hacer una guerra contra la desinformación perseguid primero la más perniciosa que hay yo aprovechando que estás aquí te voy a presentar una de mis teorías o argumentos a ver qué opinas al respecto entonces todos estos nafos y toda esta gente te dice no cómo vas a querer el mundo multipolar si Madre mía has acabado has acabado hablando del lumpen de los manicomios o sea no es ya gente de manicomio es lo que está la planta debajo de los manicomios de pacientes irrecuperables tráemelos pues es este este concepto que te dicen siempre de no hombre si es que el mundo multipolar es malo porque los chinos y los rusos también pueden ser malos que mi argumento no es que piense que los rusos o los chinos vayan a ser buenísimos al contrario yo hago una crítica desde Occidente desde la perspectiva que nuestro liderazgo y nuestra estrategia es tan pésimo que precisamente el auge de esta multipolaridad de estas nuevas potencias cuando pongan los ojos sobre Europa una vez que ya hayas reventado por completo ya no van a quedar ni las raspas de Europa es decir ya vamos a quedar completamente indefensos a sus designios es decir no es que piense que los rusos de por sí vayan a ser buenos y que no vayan a defender sus intereses como hace toda nación del mundo no es que piense que los chinos vayan a hacer lo mismo porque sería pues contradecir la propia lógica del asunto entonces mi argumento aparte de criticar la estrategia europea porque se están inmolando y va a quedar pues un continente hecho pedazos que entonces ya cuando el que llegue va a recoger las piezas sin ningún problema precisamente van siguiendo la lógica que que persiguen muchos pero aparte de esto yo lo que te quiero plantear y esta es mi teoría es que más allá de los buenos los buenos o los malos que vayan a ser los rusos y los chinos por ejemplo los chinos si bien no entran metiendo tiros no entran matando a gente eso es una forma de acercarte y de tener relaciones con otro país que es peor es decir es peor pegar tiros que entrar por la vía económica por la vía tecnológica por la vía diplomática esa otra vía tiene sus riesgos por supuesto los chinos van a defender sus intereses por supuesto pero aquí mi pregunta aquí mi teoría y es que considero que un mundo multipolar es más democrático de nuevo vuelvo a reiterarlo para que quede clarísimo no porque piense que el gobierno ruso o el chino sean ángeles caídos del cielo que miren por el bien de la humanidad sino el propio mundo multipolar es intrínsecamente mejor que el actual sencillamente por algo muy fácil de entender y es que tienes opciones cuando tienes opciones y tienes dos potencias extranjeras tienes dos polos que han de competir entre sí esto también lo hemos visto a lo largo de Europa como se ha desarrollado todo el estado de bienestar porque teníamos el polo capitalista occidental liderado por Estados Unidos versus el polo de la URSS entonces en este mundo multipolar tú vas a ser por ejemplo un país africano y ahora ya no van a poder saquearte sin ningún tipo de control por ejemplo los franceses a través de CFA francés o no vas a poder robarle los recursos porque vas a tener a los chinos ahí ofreciéndoles infraestructura ofreciéndoles inversión ofreciéndoles todo tipo de asistencia los rusos van a ofrecerle sus servicios de seguridad por tanto para ese país africano pues ya vas a tener que competir si eres los Estados Unidos vas a tener que ofrecer algo mejor que lo que había entonces para resumirlo mi teoría es esta que el mundo multipolar es intrínsecamente mejor esta dinámica en tanto que las naciones soberanas si consiguen su soberanía podrán elegir y eso es algo que me parece positivo porque ya el bully del patio de colegio no podrá imponer todo por la puerta entonces eso es un poco mi idea sobre esta cuestión te voy a poner un ejemplo y lo voy a sacar de tu canal hace unos días subiste un vídeo llamado la geopolítica de África y la inmigración y pusiste en la miniatura al capitán Ibrahim Traoré el actual presidente de Burkina Faso bueno el pasado verano en junio no en julio se celebró en San Petersburgo la primera cumbre Rusia-África este año se celebrará una nueva más la cuestión es que Traoré se destacó como una de las figuras más importantes como una de las voces del África subsahariana más importantes y a él agradeció en primer lugar de hecho en mi canal en el Espía del Telón tenéis ahí un vídeo de hace unos cuantos meses la miniatura está Traoré que habló sobre eso porque esa cumbre Rusia-África dio mucho que hablar y son movimientos muy importantes a tener en cuenta bueno la cuestión es que Traoré le dijo a Putin te agradezco mucho el envío de grano que nos haces para paliar el hambre pero lo que queremos es que el año que viene seamos nosotros los que lo estemos produciendo los que seamos autosuficientes en alimentos agradecemos las inversiones las ayudas todo lo que quieras para hacernos más fuertes los dos esa es la cosa para hacernos más fuertes los dos y el mensaje con otros presidentes africanos era lo mismo unirnos para compartir para reforzarnos los dos ahí perfecto ahí hablamos el mismo idioma claro esa oferta rusa es desde luego mucho mejor que la oferta europea de sois pobres pues os jodéis y vais a seguir siendo pobres porque si empecéis a consumir como el occidente actual nos fundimos los recursos de todo que eso también en fin claro si esto fuera así porque la élite sí que mantiene el mismo nivel de vida y mientras tanto le dice a la plebe europea no mira vosotros tenéis que recortar no tenéis que viajar bueno bicicleta y poco más y reducir vuestro consumo y que si todo tiene huella ecológica etcétera pero luego se monta en un foro económico de Davos aparecen allí 400 aviones o las famosas cumbres del clima las COP y aparecen también otra ronda de cientos de aviones privados y dices hombre y esto no lo podíais haber hecho por internet no podíais haber cogido un zoom premium o lo que fuera y haber hecho estas conferencias por internet sin huella climática o sea la huella climática que es para el pobre ¿no? empezando por el pobre en Europa y luego en el caso africano te interrumpo muy rápidamente pero es que me parece importante destacarlo y es que esta es realmente la esencia del problema tanto para los que crean que exista o no pues que es evidente que estas élites no tienen ninguna intención de solucionar este problema porque es un problema que de raíz es una cuestión de desigualdad y por tanto si quisieran de verdad solucionar esta cuestión tendrían que renunciar a sus privilegios y tendrían que renunciar a su poder y eso no lo van a hacer jamás a menos que sea pues porque los ciudadanos digamos se lo impongan cariñosamente por tanto sabemos que estos son solo cantos de sirena y es un engaño precisamente para utilizar una causa que unos podrán considerar más o menos legítima en mi opinión considero que sí es legítima pero que lo están utilizando precisamente como una herramienta si nos vamos por ejemplo a lo que pienso que van a hacer a través de la huella de carbono y cómo van a adherir esto a las TBDCs esto ya es un tema muy complicado pero van a intentar controlar lo que te consumes controlar todo lo que haces y te van a decir no es por una buena causa porque obviamente no te van a decir te vamos a imponer una herramienta dictatorial dirigida por estos señores con sombreros de copa no son tontos te lo van a empaquetar como te lo empaquetan todo volviendo al tema de las emociones volviendo al tema de los gatitos claro los gatitos es que mueren gatitos hay que hacerlo por los gatitos ¿sabes? tienes que hacer tal que controlen todo tu dinero o que lo programen por los gatitos pues esto es un poco la cuestión que tú sacas a colación simplemente quería añadir este comentario por eso sé que la solución de ahí no va a venir y que es más pues una herramienta más que otra cosa que es lo único que ve esta gente no ve volviendo al tema de los yemeníes no ven causas justas ellos ven su poder y la preservación del poder y perdona y que no no tranquilo aquí interrupciones es como un partido de fútbol el pelotazo de un lado al otro de la cancha la cuestión es que claro Rusia es que además lo fácil que se lo ha puesto Occidente a Rusia para para reforzar su diplomacia en el mundo es decir es un país que ha demostrado que se puede resistir a las a las sanciones restricciones económicas occidentales es decir Occidente te saca del sistema y Rusia dice pues me hago el mío tengo mis amigos y resulta que tiene a países de respaldo como China como Irán países que van y vienen como India que sigue buscando su lugar en el mundo países como Pakistán que también están geopolíticamente anclados a la India países incluso que aparecieron de repente en la cancha como Afganistán ese Afganistán gobernado por los talibán actual emirato islámico de Afganistán y resulta que a pesar de que los talibán sean un grupo prohibido en Rusia calificado como terroristas sigue habiendo contactos de Moscú a Kabul ¿por qué? porque son realistas y prefieren un grupo que estabilice la situación antes que el ISIS en el Jorazán que son los enemigos tanto de Rusia como del gobierno afgano actual pero en fin la cuestión es esa es demostrar que Rusia sí puede ganar sí puede resistir y ganar frente a las sanciones occidentales frente a todos esos ataques y no solo eso es que además es la que está creciendo internamente y externamente que su economía no para de crecer a pesar de todas esas presiones claro para estos países africanos donde lo que ven es Francia Reino Unido Estados Unidos Bélgica que nos vienen a sancionar nos vienen a controlar la economía como en el caso de Francia además que tiene su moneda metida aquí otros países que digan es que se usa más el dólar que nuestra moneda que de repente Rusia y otros países del ámbito asiático digan no tenemos que centrarnos en el comercio bilateral en sacarnos el dólar de por medio en el marco BRICS por ejemplo claro es normal que haya una cola de 20-30 países esperando para entrar en los BRICS ya veremos lo que va a suceder en la cumbre de Kazán en Rusia este octubre de 2024 a ver cuántos aparecen para los BRICS que incluso se habla de que Yemen puede ser invitada a entrar en los BRICS por una mejora intensa de las relaciones de Sana'a con Moscú y la rehabilitación por el puerto de Al-Jodeida o Al-Judaida en la costa del Mar Rojo que es el gran puerto después de Adén es el gran puerto de Yemen y aquí además es el puerto que controlan los hutíes es decir y eso justo está con Arabia Saudí al lado miembro de los BRICS con Egipto con Etiopía que son miembros cercanos también y de los BRICS es decir la posibilidad de un desarrollo por otras vías que no es un orden mundial exacto completo formado y todo sino son precisamente arreglos a la situación es un desarrollo por otros medios es la construcción de un nuevo orden mundial y que precisamente hay países que normal que quieran esa opción antes que lo que se les está ofreciendo es decir si Rusia les ofrece cooperación técnico-científica y además cultural entre unos países y otros para Rusia dice yo me quiero desarrollar y lo que yo ya tengo lo puedo compartir contigo yo necesito cosas de ti tú necesitas cosas de mí colaboramos cooperamos y vamos a ser mucho mejor los dos la política tu política es lo que tú quieras hacer no lo que yo te venga a leccionar no te voy a tratar como como un bárbaro no te voy a decir tú eres un bárbaro yo soy el civilizado sino yo tengo esto tú tienes eso no te metes en lo mío no me meto en lo tuyo eso ya esto que suena tan de sentido común dices es que para algunos países ya es un alivio de por sí voy a tratar con China o con Rusia y no se van a meter en lo que yo hago en lo que yo pienso en lo que yo diga que locura si además fuera verdad que los Estados Unidos van repartiendo y luchando por la democracia en el mundo pero es que lo peor de todo es que luego no es así porque el concepto que tienen ellos de un país democrático es un gobierno que obedezca a los Estados Unidos y en ese sentido da igual si eres una dictadura o no y en cuanto que seas es una democracia que se salga del redil les importa tres pepinos como todos los golpes de Estado como hablábamos antes de África como podemos hablar de Latinoamérica como podemos hablar de tantos otros países ¿no? y volviendo a lo que puntualizabas también mira Estados Unidos para seguro que en mi caso lo sé en tu caso seguro que también te escucha gente de Centroamérica o de México o de Hispanoamérica en general la cosa es que en el siglo de mi canal es gente de habla hispana o de la iberofonía el 80% que no son españoles pues pues mira seguro que le suena más a ellos que a nosotros el tema de los filibusteros ¿qué eran estos personajes? eran básicamente mercenarios anglosajones dedicados a hacer avanzar las fronteras de Estados Unidos lo mismo que hicieron con Texas luego que también querían sacarle a México más territorios todavía y también se dedicaron a invadir países centroamericanos como Nicaragua Costa Rica y Honduras que fueron muy famosos ya por el 1855 las guerras contra los filibusteros pero también hubo filibusteros en otras partes del continente americano básicamente eran yanquis dedicados a ir a estos países de bárbaros entre comillas y civilizarlos es decir expulsarlos vosotros vais a ser los esclavos los sirvientes de esto y os vamos a enseñar a hacer las cosas y dices joder la democracia estadounidense como se extiende de bien te echan a los indios del territorio que controlaban al inicio del siglo XIX y no contentos con ello van siguiendo van avanzando y van diciendo no es que esto todo son territorios de salvajes no digamos simplemente los territorios que componen el actual Estados Unidos sino que iban más allá de eso bueno también de hecho invadieron Cuba cuando Cuba era una provincia española por ejemplo para que te hagas una idea y también lo intentaron en Puerto Rico que se dedicaban a extender su influencia por todos los medios y dices que democracia era esa o sea primero ocupaban el territorio y luego hacían un congreso para decir bueno esto ya es considerado un territorio y luego un estado ya de Estados Unidos y así sucesivamente fueron abarcando territorio metiendo gente sacando los que estaban ahí o sea no buscando un aglutinamiento de las partes sino nosotros somos la civilización ellos son la barbarie fuera fuera de aquí y vamos a enseñaros a hacer las cosas claro eso de democracia tiene poco muy poco y también por ejemplo siempre digo en 1898 no solo le hicieron la guerra a España para quedarse con Cuba Puerto Rico Guam y las Filipinas sino que también se quedaron con Hawái con el archipiélago de Hawái en el mismo año se metieron y punto y ya está mío y en 1903 especialmente para los colombianos para cualquier hispanohablante debería de ser fundamental y cada noviembre recordarlo lo que le hicieron con el caso de Panamá sacarlo de Colombia y en ese 1903 al principio del año al gobierno de Bogotá le habían ofrecido un tratado que era de bueno vale esa zona del Istmo se va a quedar vuestra pero en unas condiciones de semicolonialismo y el gobierno colombiano y Jandín que os den por culo no os preocupéis esto esto se va a caer va a haber una defenestración por aquí en noviembre de 1903 estalla una revolución en Ciudad de Panamá Estados Unidos la apoya esto fue como el 3 de noviembre y el 16 aparecieron allí con un tratado y básicamente dijeron reconocemos que Panamá sea un país independiente y Panamá reconoce con esto que nos vamos a quedar con la zona del canal o sea básicamente crearon su feudo y dijeron te partimos por la mitad y esto se lo va a quedar Estados Unidos para hacer ese canal y controlarlo y así lo tuvieron durante décadas y es un control que han buscado mantener lo posible hasta que ya les digamos tenía una repercusión muy negativa en reputación sonaba como al tío Sam haciendo demasiadas injerencias evidentes y bueno ante eso vamos a irlo soltando por lo menos que no lo parezca que luego si tiene que presentarse la armada estadounidense allí a recontrolarlo pues lo hace pero sobre todo buscar que los gobiernos panameños sean lo más fieles lo más leales posibles y bueno a muchos les sonará Noriega como en 1989 de repente pasó de ser el malo a ser el bueno perdón al contrario pasó de ser el tipo de Estados Unidos a ser el malvado super narcotraficante que había que derrocar y aparecieron allí con todo el ejército y reventaron aquello y lo sacaron del poder o como también en Nicaragua precisamente tenían a su colega a los Somoza que por cierto al último de los Somoza que había gobernado se lo bueno sufrió una bazoquización en Paraguay que esto también es alucinante ¿no? siempre lo recuerdo porque con la guerra civil en Nicaragua el frente sandinista consigue el poder se van los los sandinistas etcétera y el último perdón joder de los sandinistas de los somocistas acaba en Paraguay y en 1980 lo revientan de un bazocazo en Paraguay un Paraguay controlado por Stroess por el general Stroess dictadura muy pro estadounidense y dices joder cómo te trata Estados Unidos les estás haciendo el trabajo durante décadas te echan en una evidente guerra civil y fundamentada te vas a un país amigo de Estados Unidos como era el Paraguay Stroessnerista de aquel entonces y te revientan en la calle o sea esto qué es qué mal paga qué mal paga el imperio sí o por ejemplo o sea muñeco y luego lo tiran sí precisamente un gran muñeco fue el Shah de Persia cuando acaba expulsado por la revolución islámica de Irán va mendigando por países occidentales llamando a los timbres y diciendo hola estoy aquí me ayudan a reconquistar el país y dijeron ¿quién coño es este tío? le conozco de algo no sé tenemos aquí un mendigo un tipo raro aquí pidiendo cosas y acabó muriendo en 1980 y es que es normal se acabaría muriendo de pena y de soledad diciendo pero si éramos amigos ¿qué ha pasado? pues ha pasado que Estados Unidos como ¿te sabes de dónde viene lo del romano paga traidores? ¿de Viriato quizá o no? sí, sí, sí del asesinato a Viriato tres traidores que eran de su máxima confianza vaya confianza les tenía Roma les prometió el oro máximo oro y tierras y poder y demás mataron a Viriato fueron a los romanos y decirles bueno ya hemos matado a Viriato hemos cumplido con nuestra parte y Roma les dijo Roma no paga traidores claro también para los romanos en el canal somos un poco herederos de Viriato ¿sabes? hay que empezar la reconquista hay que empezar la resistencia ¿sabes? sí pues precisamente hay que expandirla también entre nuestros amigos hispanos y lusófonos también que no se me olviden pues esa esa historia de Viriato es la que siempre deberíamos de recordar que primero por un lado hay gente que puede traicionar a los suyos pensando que el enemigo les va a dar todo gratis pero desde el punto de vista del enemigo es si tú has traicionado a los tuyos ¿cómo no me vas a traicionar a mí en cuanto se te va? si no eres de confianza para los tuyos mucho menos lo vas a ser para mí que vengo de fuera que no soy de los tuyos o sea entonces por eso era lógico el resultado de la situación pero claro algunos pensaban que bueno si es cuestión de dinero hoy estoy con estos mañana con los otros y tal y ya está no es aquí voy a hacer una puntualización de algo que has comentado que me ha parecido muy interesante la verdad que ha sido un gusto voy a hacer una última aclaración y te voy a hacer una última pregunta ya te voy a dejar marchar que no quiero abusar más de tu tiempo la verdad que me lo he pasado muy bien así que nada y a la persona que estás viendo soy un desastre porque hago esto a las dos horas pero si te está gustando el vídeo recuerda que tú me gusta tu suscripción que hagas un comentario llego tarde pero se agradece y ayudará muchísimo con el algoritmo y lo que le quería comentar a usted caballero Enrique es cuando hablaba de el tema de las sanciones y es que creo que encaja bien y engloba con lo que hemos ido hablando también de la desinformación que es un argumento que no me voy a cansar de repetir tampoco que es este concepto que yo lo llamo ya que estamos aquí un poco escatológicos que tenemos el permiso yo lo llamo colocarse con sus propios pedos es decir la propaganda está muy bien para controlar a los borreguitos que tienes bajo tu control pero el problema está cuando tú mismo te crees tu propia propaganda en tanto que por ejemplo decían no Rusia está aisladísima no no tienen nada que hacer están perdidos Putin cada día más aislado ellos mismos se lo creyeron ¿verdad? y al final el tiro les ha salido completamente por la culata porque esto ha sido el principio del orden multipolar le han dado un impulso bárbaro no han sabido ver los riesgos que entrañaban estas actuaciones y bueno como ellos viven en su burbuja es lo que digo al final ellos te venden una narrativa pero la realidad coge a la propaganda por eso sería importante en Occidente en países por ejemplo europeos que algún aprecio a la ilustración deberían de tener al pensamiento crítico al pensamiento científico al método científico pues tendría que haber varias voces no digo de darle una plataforma a gente que habla sin fundamento pero oye que se oyen se escuchan críticas fundamentadas críticas interesantes y siempre la crítica ayuda a realizar los planes de una mejor manera porque si tú vives en tu mundo de fantasía y nadie te lo cuestiona no permites que nadie te lo cuestione censuras a todo el mundo silencias a todo el mundo porque de nuevo necesitas tener esta narrativa única el problema está que luego la sociedad no cuenta con ese debate tan sano tan rico tan importante para poder escuchar el punto de vista de uno los argumentos que analicen los datos y luego el punto de vista de otro y de ahí sacas o tienes una síntesis que el resultado será mejor que estas ideas iniciales pero ellos lo único que quieren es eso seguir colocándose con sus propios pedos y ya está que eso la verdad que no tiene muy buena pinta le interesará a algunos pocos para preservarse pero para el resto de la sociedad está siendo un absoluto destrozo hace unas horas estaba indignado porque veía como de nuevo vuelvo a referirme a esta gente los nafos estos los anglos los que cobran directamente de Reino Unido y toda esta pandilla pues señalando a un periodista de radiotelevisión española diciendo este tío la guerra de Ucrania como se le ocurre equiparar a unos con otros no sé qué y yo diciendo pero hijo mío tápese un poco por Dios que llevamos dos años de guerra todos sus vaticinios todos sus análisis todas sus predicciones han resultado ser un error catastrófico no has dado ni una no has dado ni una y encima tienes a Europa desindustrializándose hundiéndose económicamente y tantos problemas que han surgido de aquí joder si es que tenemos como va a ser mi última pregunta tenemos a gente ya hablando de iniciar la tercera guerra mundial pero sin embargo esta gente que vive en su burbuja de disonancia cognitiva tienen los bemoles de ir y señalar a otro periodista y decirle no usted no puede opinar así como si sus opiniones y sus análisis durante dos años hubieran siquiera estado acertados y ya ni hablar de que hubieran tenido un impacto positivo sobre la sociedad porque esta este imperio del mensaje único que surgió con el pinchi pinchi como lo llamas tú y luego se ha concatenado con esta guerra en ucrania pues está destrozando en nuestras sociedades y se están cayendo a pedazos y la gente no va a saber ni de dónde les ha venido el golpe entonces quería añadir este comentario a lo que has dicho tú y ya te voy a hacer la última pregunta del día y como bueno bueno espera espera que si no que hay preguntas que responder mira yo te voy a poner un ejemplo de cómo son esta clase de perturbados esta clase de lumpen de manicomios con cumbre de la OTAN en Vilna días antes hacen la cumbre de los NAF para mostrar que hay una especie de apoyo social a la oligarquía política y económica y militar de occidente vale y aparecen allí que dices eso es es el ejército de los manicomios es la cruzada de los manicomios sácamelos a todos de los manicomios y póngelos ahí pero sobre todo gente que a priori tú la verías y dirías bueno parece gente sana física y mentalmente y de repente aparecen con tiburones allí con muñecos de tiburones porque tiempo atrás un tiburón había matado a un turista ruso en Egipto y lo habían tomado como que el tiburón era parte del ejército ucraniano y que estaba dedicándose a acabar con el ocupante ruso y dices vamos a ver es un turista ruso en Egipto que lo mata un ataque de un tiburón o sea en qué clase de mente enferma eso es parte de una acción militar es decir también cómo se lo van a tomar en Rusia si el lado ucraniano cómo no van a decir que Ucrania necesita un exorcismo geopolítico urgente después de ver esas cosas y de cómo también la misma en la misma Europa necesita un exorcismo para sacar el satanismo de sus bueno de lo que quede de su interior y dices vamos a ver se dedican a hacer todo tipo de burlas contra la población civil ¿por qué hacen eso? porque intentan que el otro lado responda de una forma sobredimensionada a eso es decir un ataque emotivo para conseguir una respuesta aún más irracional de todo eso y claro en el lado ruso son de calma 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 eso carne de manicomio en fin pues esa cumbre de los nafodices vamos a ver esta gente nunca ha ido ni va a ir a una puta guerra yo sí he estado cinco seis veces en Donbass y en Gersón y en Crimea y sí sé lo que es estar en Donbass en Donetsk precisamente y estar escuchando bombazos todos los días y que casi casi uno me cae cerca pero justo ese día me pasó algo que es inexplicable de bajar siempre por la misma calle y ese día como que te agarran del hombro y te dicen hoy baja por la paralela y justo cae un bombazo donde pasas siempre dices hostias ese tipo de cosas o de decir vas a visitar a un colega y que te diga mira aquí en el edificio de al lado en el jardincito hay minas porque como no vive nadie lo han cerrado y esas minas no las limpia nadie y dices coño que bien o que te digan ten cuidado no pises por los jardines no pises por lo verde porque ahí se puede camuflar una de estas minas y te quedas sin piernas y cosas así es decir esa vida en guerra es lo que no conoce esta gente lo que habla sin tener ni la menor idea se piensan volviendo a esa terminología de videojuegos que puedes pulsar F5 y volver a cargar el punto de partida anterior y no aquí es muerte permanente es irreversible lo que te suceda ya no vuelves de ahí y toda esta clase de tarados son los que nunca van a ir a una guerra porque primero es lo que precisamente pasó allá por marzo y abril del 22 cuando hubo una oleada de mercenarios también desde España a luchar en Ucrania y de repente Rusia les tiró un misil en Yavoriv ahí cerca del Bov en el oeste de Ucrania mataron a cientos de ellos y se largaban de allí diciendo no es que la guerra joder es que los rusos nos han tirado un misil coño y que esperabais que era una guerra o lo de no vamos a ir a Ucrania de safari a matar rusos y tal y luego mira este safari ya no lo quiero es que venden la guerra como si fuera una cosa de te vas a comprar el pan te vas a una guerra pues es lo mismo y no es lo mismo y sobre todo también es una cuestión tan sumamente grave como que tú puedes empezar una guerra muy fácilmente la cosa es cuántos la van a terminar y cuándo en qué condiciones esa es la parte que en toda su propaganda nunca cuentan lo pintan todo como si tú te pudieras ir a una guerra y ah ya está me voy a una guerra como el que se va de vacaciones a Túnez o algo así me voy a ver las ruinas de Cartago me voy a ver una guerra pues ya está es lo mismo y luego no es lo mismo y una cosa también son el mantenerse en los combates que eso es muy jodido para la mente el estar siempre bajo amenaza en tensión y también la misma población civil en Donetsk lo he vivido personalmente es decir como la gente te dice no tú no pienses en que caen bombas tú simplemente te levantas vas a tu trabajo vas a ver a la familia vas al mercado si pasa pasa si te ha salvado pues cojonudo da gracias a Dios porque te ha salvado que estás bien que es lo que me dijeron a mí ese día te ha caído cerca sí pero estás bien sí cero heridas sí de puta madre sigue tú sigue no te preocupes por eso no te ha pasado nada tú no pienses tú sigue viviendo es la capacidad de adaptación humana porque si estás todo el día pensando que me va a caer un bombazo me va a caer un bombazo no vives no vives no vives y te das cuenta de que esa gente lleva 10 años desde 2014 viviendo así o sea si ya es difícil aguantarlo un par de semanas imagínate lo que es aguantarlo 10 años 10 años viviendo sin saber si va a ser tu último día si te vas a despertar al día siguiente o no si vas a llegar al trabajo o no si vas a volver del trabajo o no y lo mismo pensar de ti mismo que de tu familia etcétera es decir es una situación muy jodida que esta gente no entiende que estos tipos son los guerreros de teclado que se quedan detrás son los que se dedican a tirar las piedras a hacer que los demás se peguen entre ellos pero en ningún momento van a aparecer en una guerra porque en una guerra es que la guerra los engulle directamente y mira hablando también de los propios hablando de los propios ucranianos que es que hace dos días vi una encuesta de que creo que era más de la mitad del país está de acuerdo con la gente que deserta que se marcha de su país que se marcha de Ucrania para no ser forzados a ir a la guerra la mayoría de las personas en Ucrania apoyaban eso entonces digo mira pues si en Ucrania ya no quieren luchar más que es completamente legítimo ¿por qué crees que hay fronteras cerradas? ¿por qué crees que hay fronteras cerradas? porque si dejaran las fronteras abiertas se largaría toda la gente nadie iría a luchar por Zelensky ni borracho la gente que ya quería luchar ya ha ido a luchar y ya habrá seguramente haya fallecido o haya acabado herida de gravedad o cualquier otra cosa por eso hemos visto que se han ido reciclando y han ido apareciendo varios ejércitos ya la gente que va a luchar si hay elementos muy ideologizados que precisamente se dedicaban a preservar más que otros pero la carne de cañón somos gente como tú y como yo les entrenan unas semanitas fusil y para el frente y esa gente dice mira pues a lo mejor al principio sí pero ahora ya están completamente desencantados entonces digo yo y también momentos en los que ucranianos del este descubren lo que había en la Ucrania del oeste el odio más profundo hacia ellos de por más ucranianos que digan que son si hablan ruso ya no los consideran ni personas es decir una situación muy jodida de asumir de que de repente el otro lado del país es enemigo tuyo irreversiblemente e irracionalmente y de cómo ante esa situación en vez de corregirla no 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 aquí todo ucraniano y tanto van contra lo ruso como contra lo rumano contra lo polaco contra lo húngaro etcétera es decir es una bomba es una bomba de relojería en Europa porque si es en cuanto termine la guerra es un país que esa gente que tiene fronteras cerradas y no puede irse ahora o tiene miedo todavía de cruzar la frontera se va a alargar se va a ir a Europa y va a ser que la mano de obra barata de la misma oligarquía capitalista que los llevó a la guerra es decir les has jodido a ellos vas a joder al resto de Europa y si esa gente como pasó en los 90 y en los 2000 después de la guerra de los Balcanes y gente irrecuperable de la guerra se va a dedicar a qué a bandas criminales pues cojonudo os habéis cargado un país y queréis cargaros el resto de Europa una élite muy pensante la mejor élite del mundo sí claro que sí y en el caso ruso va a seguir desarrollándose todo lo que tenga con todos los demás países del mundo con lo que antes se decía que era el sur global y desde Rusia y otros países dicen no somos la mayoría global y es verdad lo son y nosotros que nos vamos a quedar con un país en ruinas los beneficios se los va a llevar principalmente la élite capitalista estadounidense y nosotros que nos vamos a quedar con el ucraniano de a pie cabreado contra Europa principalmente porque les ha metido en una guerra les ha dicho les ha prometido que iba a ir hasta el final con ellos los ha dejado tirados como era de esperar como será de esperar ya veréis y nos vamos a quedar con el lumpen de manicomios diciendo más gilipolleces malmetiendo entre europeos y con un país hecho mierda dividido para siempre con una parte que se va a desarrollar con todas las fuerzas productivas del resto del mundo que es la mayoría global y con una parte occidental del país dedicada a qué al radicalismo más absoluto a seguir haciendo la guerra no simplemente contra Rusia sino también contra ellos mismos contra su propia gente porque es lo que lo que no entienden estos y lo ponen como no es propaganda rusa y dices no joder es que hay también millones de ucranianos que huyeron a Rusia y que se consideran rusos y consideran además que no hay un país al que volver porque la ucrania en la que ellos nacieron en la que ellos se criaron ya no existe solo existe un gobierno de ocupación mantenido por Estados Unidos y compañía que se dedica a destruir ucrania y a destruir y a destruir a los ucranianos y nada más que eso y después que va a quedar un país pues eso tomado en manos de fondos buitre como black rock y ya está y nada más que eso y va a ser el gran ejemplo de occidente para el mundo has reventado un país internamente lo has arrastrado a una guerra con el país vecino y el resto es se lo va a quedar un fondo buitre bueno el fondo buitre estrella por excelencia de Estados Unidos si nos quedamos asustados con las puertas giratorias en España las puertas giratorias en Washington entre el complejo militar industrial y el complejo financiero con la política de Washington sí que son acojonantes de verdad y de ver cómo van pasando de unos o sea puedes votar a tal o cual personaje y de repente vas viendo cómo la élite política va y viene de estos fondos buitre y de los de las grandes empresas armamentísticas estadounidenses que son lo que mantiene la situación y son lo que propulsa las decisiones políticas efectivamente eso mismo qué ejemplo le va a dar al mundo y sobre todo también quizá por eso la guerra en Taiwán todavía no ha estallado porque en Taiwán acaban viendo la cosa de sí tenemos unos políticos unos Zelensky de Taiwán que quieren mover la situación en el mismo esquema contra China en ese caso pero una gran mayoría del país que dicen no no o sea no queremos acabar como habéis hecho que Ucrania o sea no queremos una guerra con China porque precisamente de las últimas elecciones decían sí ha ganado el candidato pro taiwanés pro occidental ya ha ganado con una diferencia muy pequeña porque los otros dos candidatos que son como el 60% de los votos son precisamente candidatos o bien de la reunificación con China o una posición muy cercana a China manteniendo la independencia pero decir tenemos un nivel económico un nivel actual que queremos mantener y no queremos ser carne de una guerra en otra parte con Estados Unidos malmetiendo en la zona y buscando que nosotros generemos un conflicto con China y que la guerra se la van a comer los taiwaneses no los yanquis los yanquis te van a mandar armas como pasa en Ucrania como mucho algún mercenario y tal y listo y que este este ya es un melón lo siento pero para abrirlo otro día nuestro programa porque ya llevamos dos horas y diez minutos y no quiero seguir abusando de tu tiempo y se me queda una pregunta no te preocupes pero es que además lo que estás comentando a mí me toca de cerca porque como sabrás vivo en Australia y piensa que yo también soy carne de cañón para un potencial conflicto con China que de mí mucho no van a sacar como no piense que vaya rodando por ahí o algo así o que vaya flotando por el mar yo mucho no voy a hacer pero vamos que no me hace mucha gracia que me vayan a utilizar de carne de cañón esta gente tan tan simpática que con tanto fervor defiende la libertad y la democracia a lo largo del mundo entonces yo simplemente para ya cerrar la conversación te iba a hacer una pregunta que también tiene mucha amiga la verdad expláyate cuanto quieras depende del tiempo que tengas del que dispongas pero yo te voy a soltar la pregunta y es sobre estos rumores y todas estas conversaciones ya sabemos de Macron de lo que se está hablando también se está hablando de que se entre en Moldavia se llegue a Transnistria ¿no? y se intente crear por ahí un foco de problemas para los rusos de que se trate de tomar de que se pongan botas de la OTAN sobre el terreno en ciertas partes de Ucrania sobre todo al este de Ucrania para ellos consideran que para intentar detener el avance ruso que a mí me parece una absoluta locura meter tropas de países de la OTAN en Ucrania hemos visto Medvedev con esos comentarios tan tan comedidos que suele hacer diciendo poco menos que los va a volatilitar inmediatamente a todos los que pongan un pie sobre Ucrania realmente suenan los tambores de guerra para la tercera guerra mundial hay gente los NAFO y demás enajenados de los grandes medios y estos opinadores parecen contentísimos Borrell por ejemplo nos dice no, bueno va a haber una guerra con Rusia va a haber una guerra a gran escala en Europa y es como señor usted es el líder de la democracia europea y una guerra contra Rusia supondría probablemente una hecatombe nuclear ¿podría trabajar usted por favor en solucionar este problema puesto que se supone que es su trabajo precisamente buscar una salida diplomática no va a haber guerra hay usted qué hace para evitarla entonces simplemente te quiero preguntar ¿qué opina sobre todo este prospecto de que se está hablando de entrar en Ucrania por parte de la OTAN países de la OTAN Francia Reino Unido etcétera en nuestro amigo Cameron el carnicero de Libia que sigue ahí no hay rendición de cuentas no hay justicia ¿qué opinas de este tema? lo más importante aquí es el puerto de Odessa por un lado que es donde Macron precisamente hablaba de desplegar tropas europeas tropas francesas particularmente ¿por qué? porque es el gran puerto ucraniano y lo que quieren es que todo el expolio de recursos ucranianos salga por vía marítima directa sin intermediarios es decir de una forma masiva por vía marítima que el transporte por vía marítima sigue siendo el que mayor capacidad de transporte tiene y que no haya intermediarios porque en cualquier otro caso tendría que ser por Polonia y eso significa pues tener que intermediar con Polonia precisamente en Polonia en esas zonas fronterizas con Ucrania es donde digamos la derecha conservadora más nacionalista de Polonia tiene su voto y es donde precisamente y es la más agrícola también y es donde han acontecido todas estas protestas en los últimos meses frente a la importación de grano ucraniano sin esa misma sin ese mismo cumplimiento de la legalidad que se le exige a los campesinos a los agricultores en el lado europeo en el lado polaco en concreto bueno pues para ejecutar el máximo expolio incontrolable de Ucrania necesitan ese puerto necesitan Odessa ahí al lado está Transnistria o la república moldava de Pridnestrovio fruto de la guerra civil en la moldavia ex soviética en 1992 una fuerza de paz rusa quedó allí desde ese verano del 92 desde ese julio del 92 y la situación quedó como un estado no reconocido pero bueno formalmente existente la cuestión es que siempre ha sido una tirantez entre Rusia y el resto de países de la zona en el caso de Moldavia lo intentan utilizar como aprovechando esta situación de Transnistria a ver si no es solo que Ucrania pueda atacar esa Transnistria por un lado eso es una cosa secundaria adyacente al plan principal la cosa es que Moldavia se meta en Transnistria eso arrastre a Rumanía y eso arrastre a la OTAN al conflicto es decir un efecto en cadena como Moldavia quiere recuperar las fronteras de la Moldavia soviética va a meterse militarmente en Transnistria va a repetir esa operación de 1992 y en este caso bueno las fuerzas ucranianas le podrían ayudar por el lado oriental es decir hacer que Ucrania fuera por un lado y que Moldavia fuera por el otro y como Moldavos y Rumanos son al fin y al cabo el mismo pueblo Rumanía entre a defender a Moldavia y eso significa que la OTAN entre en la situación entre en el esquema y que bueno hay un nacionalismo rumano reunificacionista con Moldavia pero claro la cuestión es que la Moldavia soviética no es exactamente esa Moldavia o Bessarabia histórica estaría la cuestión de la costa me refiero a la costa del Mar Negro que es parte de la región de Odessa porque sería también tétrico para la OTAN que Rusia llegase a Odessa y que incluso llegase a esa parte más meridional de la región de Odessa lo que antes era la costa de Bessarabia porque básicamente significaría que Rusia estaría con un pie en el Danubio porque si el Danubio hace frontera finalmente entre Rumanía y Ucrania si Rusia ocupa toda esa zona del Mar Negro no solo es el Mar Negro es también que tenga un pie en el Danubio y esto que significa el Danubio es un río navegable es un río por el cual entran y salen mercancías es un río que llega hasta Austria y hasta el sur de Alemania esto significaría que si por ejemplo desde Occidente quieren bloquear el paso del Ártico pues a lo mejor Rusia les bloquea el Danubio y cada uno se va bloqueando un comercio distinto es decir tener al final jugar a bueno vosotros amenazáis por un lado pues que sepáis que también puede haber una amenaza por otro lado en fin esto es realismo puro y duro la cuestión es que el campo de batalla somos nosotros en Europa es decir vamos a ser los gilipollas que nos prestemos a esta situación y en el caso de Rumanía es excepcionalmente importante porque de hecho mis colegas rumanos siempre me informan de la situación y es que precisamente la dialéctica desde el gobierno rumano es tenemos la oportunidad histórica para la reunificación con Moldavia como había sido precisamente en el periodo de entreguerras es decir entre la primera y la segunda guerra mundial y podemos reunificarnos ahora sí que sí ser un país único y además dentro de la OTAN dentro de la Unión Europea porque yo he estado en Moldavia es un país que no es de la Unión Europea pero sus políticos parece que se consideran como tales es la capital y está llena de banderas de la Unión Europea más que en cualquier país europeo es un país que sus fuerzas militares han colaborado en los últimos años muy intensamente con las estadounidenses en maniobras militares es decir que económicamente Moldavia colabora con la Unión Europea y militarmente con Estados Unidos es un escenario de guerra que lo han estado preparando durante años y cuando consideren que necesitan abrir un frente secundario a Rusia Moldavia atacará a Transnistria Ucrania les apoyará Rumanía irá detrás de Moldavia y la OTAN se intentará meter detrás de todo esto pero claro la situación como dices esto puede terminar una guerra nuclear si si la situación se extrema hasta un punto de vale esto lo vamos a ganar muy rápido vamos a perder todos pues nos vamos todos a la mierda o por otro lado porque claro efectivamente tiene que haber alguien dispuesto a morir esto que dicen no si Rusia puede movilizar un millón de soldados pero Europa puede movilizar a tres en serio y quién cojones va a ir o sea del lado ruso yo sé que va a ir gente a luchar pero del lado europeo quién coño va a luchar por todos estos tarados que a mí que me lo digan van a ir a luchar los inmigrantes que ahora se reconoce que hay un fracaso del multiculturalismo en Europa y no se consideran europeos van a tirar de ahí lo dudo mucho van a tirar de los liberal progresistas que apoyan a los gobiernos actuales esa gente no va a ir no que ellos son de a ver que no tenemos preparación es que nosotros no servimos para la guerra ya pero para hablar con vuestra boquita y promover la guerra a eso sí que sí que valéis pero papo para agarrar un fusil no no eso que lo agarre otro y quién lo va a agarrar el tipo común y corriente incluso van a esperar que los patriotas ahora sí cojan las armas en favor de los gobiernos europeos es decir la misma gente a la que habéis criticado atacado y perseguido la misma gente a la que pretendéis censurar porque son populistas todo es populismo todo es gente que defiende al enemigo pero ¿quién va a ir? es decir ¿qué ejército van a movilizar? y sobre todo ¿qué clase de combatividad van a tener los ejércitos europeos en general para meterse en una guerra con Rusia? es decir por eso quieren hacer una campaña por eso es la primero la campaña de mercadotecnia de guerra primero hay que vender el producto para que luego haya compradores lo de lo que hablábamos antes de vender sensaciones vender emociones y a ver si así hay gente que la compra ¿qué emoción vendieron con Ucrania? nacionalismo etcétera etcétera con Polonia también con los chihuahuas bálticos más de lo mismo con Rumanía lo mismo pero hay otros países por ejemplo Serbia, Hungría y ahora también Eslovaquia esos países no van a querer saber nada de una guerra contra Rusia y sucesivamente va a haber otros países que tampoco por diferentes razones en algunos casos por convicción en otros casos por ignorancia absoluta de la situación no van a querer meterse en una guerra también te junto el escenario europeo con el de Asia Pacífico que te queda más cerca dicho mal y pronto han castrado a la sociedad alemana y japonesa desde 1945 las han convertido pues en blandengues y ahora pretenden que sean los primeros en meterse en una guerra contra Rusia y China es decir cuando a Estados Unidos le interesaba había que castrar a esos dos países porque su belicismo muy pernicioso pero ahora es cuando desean que tengan más belicismo que nunca cuando haya millones de alemanes y japoneses que se presten a una guerra contra Rusia y China muy bien resulta que tienen que hacer una labor previa para calentar la situación y para revertir el daño que ellos mismos habían generado para ver si así hay población que quiera combatir en su favor porque básicamente por unas cosas gente que le dices empuyan fusil no que dices yo no quiero si no vas a tener combatividad y el enemigo si te van a te van a te van a la pregunta que te surgiría es para qué porque yo estoy a favor de que exista un ejército para la autodefensa para defender tu soberanía para defender defender tu independencia pero irá a morir por Pedro Sánchez por Biden por Black Rock pues que vaya su abuela a mí que me dejen en paz ¿sabes? que la manden ahí a luchar como sea así total ya están enviando abuelas ucranianas porque cojan a su familia y la echen la echen para allá y lo que la razón la razón es y disculpa que termino ya con esto la razón es simple y llanamente el deseo irremediable irrefrenable de la oligarquía capitalista occidental por desmembrar a Rusia y quedarse con sus recursos naturales que es lo que también hasta los NAFO dicen es decir queremos dividir a Rusia queremos eliminar a Rusia queremos esclavizar a los rusos y queremos quedarnos con sus recursos naturales o sea esta clase de carne de lumpen de manicomios como piensa que en Rusia se van a tomar eso y más todavía como se lo van a tomar en China cuando vean que lo que más apoyan los que más apoyan occidente son una clase de tarados que primero dicen Rusia te quiero joder y luego van contra China van contra cualquier otro país o tienes personajes como aquel tarado de Twitter que seguro que lo has visto alguna vez el Gunther Fellinger o sea como esa gente va a conseguir amigos en el mundo o sea un puto tarado un trastornado que lo ves y ya dices este no está mentalmente sano que se dedica a decir Rusia si te comportas mal queremos 50 países ahí de Rusia porque hay que democratizar Rusia y que descolonizar Rusia China que te jodan China también la India también Irán también Emiratos también Venezuela también Brasil también todos a tomar por culo o sea como se va a tomar la población de esos países que un tarado que se hace representante de la OTAN lo único que llame es a destruirlos a todos o sea como cojones se lo va a tomar la gente de esos países no claro es que como son NPCs como son bárbaros no piensan es que ya les va a venir aquí el el civilizado de turno a decirles lo que les conviene y luego se sorprenden y luego se sorprenden de que la realidad vaya en contra de esas estupideces o sea es que de verdad no sé cómo se lo tomarían en cualquier país si desde el otro lado te están diciendo que te odian te quieren destruir te quieren dividir te quieren saquear o sea qué clase de reacción van a producir en ellos y sobre todo como digo lo que desde los NAFO por ejemplo lanzan contra Rusia los chinos eso todo lo están viendo ellos lo ven todo eso y saben que después de Rusia está China porque además es que estos mismos lo dicen primero vamos a acabar con Rusia y luego vamos a ir por China joder cómo creéis que se lo van a tomar los chinos esto hay que detenerlo en Rusia no en China no hay que esperar a que la guerra nos llegue aquí hay que detenerlo ya porque lo que le hacen a los vecinos es lo que nos quieren hacer a nosotros y además con comentarios tan absurdos como en 2023 por ejemplo a principios de lo que le estamos haciendo a Rusia luego se lo vamos a hacer a China muchísimo más como que lo de Rusia son los entremeses y China es el plato fuerte cómo se lo van a tomar los chinos van a decir esto hay que empezar a poner medidas no vamos a esperar a que la cosa llegue o sea si lo de Rusia son los entremeses pues vamos duro ahora también y de repente China empieza a tomar medidas empieza medidas a la China es decir a la chita callando resultado resultado y de repente que aparezca Janet Yellen la secretaria del tesoro de Estados Unidos es que producís demasiado y qué cojones vienes aquí o sea nos vienes a decir lo que tenemos que producir o por ejemplo las visitas a finales del año pasado si mal no recuerdo del trío Calavera de la Unión Europea es decir Borrell von der Leyen y Michelle a China básicamente a darles sermocitos a decirles es que los derechos humanos es que no sé qué y no sé cuál y la respuesta de China fue no queréis hablar de los derechos humanos porque podemos hablar de vosotros también y por otro lado ¿qué hay de los negocios? ¿negocios? ¿qué negocios? ¿negocios? no o sea ¿no habéis venido a hacer negocios? no, no hemos venido a sermonear ah ya pues venga sentaros ahí por educación nos ofrecemos un té sermonead a las paredes y cuando terminéis pues nos lo decís os llevamos al aeropuerto y a vuestra puta casa ya está y luego es que China no nos hace caso hombre es que el gobierno chino espera unas cosas y vosotros le vais a sermonear o sea imagínate que a tu casa viene un tipo y empieza a decir ese cuadro me lo quitas me vas a poner esto por aquí me vas a cambiar esto por allá esa mesa no me gusta me la llevo directamente o sea no te gusta pero me la llevo tal ¿cómo se lo van a tomar? y termino con con una cosa más en Oriente Medio precisamente el mundial de Qatar eso para esos países petroleros fue muy importante porque básicamente demostró que Estados Unidos y sus coleguitas hombre ay ay saludando sigue sigue no te te voy a romper sigue sigue perdón eso es un arma psicológica eso es para que toda la audiencia diga oh el perry que raro que si no nos escuchas morirán corguis ¿sabes? va a ser la nueva dinámica de manipulación de la sociedad bueno pues en fin ¿qué significó por ejemplo el mundial para ciertos países de ese ámbito árabe musulmán? que Estados Unidos y sus coleguitas se creen con derecho a venir a tu casa y a decir lo que tú tienes que hacer en tu casa es decir ellos en la suya te dicen las normas son estas si no te gusta te jodes y luego van a tu casa a decirte y mis normas en tu casa también ¿cómo? ¿cómo que? es una ofensa descomunal para para gente así y parece como que bueno están acostumbrados a una audiencia occidental de os damos patadas en los huevos y os las vais a asumir y ya está porque es lo que tenéis que hacer asumirlas y resulta que en el mundo la gente no quiere asumir esa tortura por parte de sus propios gobiernos en fin pues eso detalles importantes un saludo para tu perrito es que se estaba poniendo un poco pesada y digo bueno pues aprovecho y la subo por aquí pues se me ocurren tantas cosas que te podría decir pero llevamos dos horas y media así que creo que vamos a cortar y te ofrezco la invitación para el próximo día no sin antes espérate que tengo aquí esto preparado no sin antes pues indicar a ver Cora estate quieta por favor no me ataques perdón vale pues nada simplemente para que sigáis a Enrique aquí tenéis su cuenta de Twitter pastor del metal yo es que vi esto y dije hombre este señor habla de geopolítica y luego fui y dije me parece interesante me gusta como explica las cosas me gustaría entrevistarle un día luego digo ah que me sigue en mi cuenta de Twitter que alegría siento que me sirve de algo haber trabajado en la cuenta de Twitter y luego leo pastor del metal y digo ah que encima es metalero digo a este estamos todos estamos todos metidos en eso entonces aquí tenéis su cuenta de Twitter por si le queréis seguir luego a ver tu canal de YouTube por Dios aquí aquí lo tenemos el espía del telón para que para que le sigáis aquí hace también análisis geopolíticos y y nada simplemente ver si quieres añadir algo más y ya ya vamos a cortar pues sí lo que yo añadiría es que precisamente para países europeos el mundo es más grande el mundo tiene sus propios movimientos que no hay que confiar en los políticos actuales porque si nos tratan a nosotros mismos como basura como esperáis que vayan a tratar a otra gente y precisamente otra gente de otros países dice oye ante ese tratamiento yo me voy para otro lado ¿qué pasa? y nosotros no podemos tampoco elegir nuestro propio camino un camino primero de desarrollo y soberanía es lo que otros países buscan desarrollo y soberanía y nosotros no podemos a nosotros nos dicen soberanía ni de coña no aquí hay control y desarrollo no subdesarrollo entonces vamos con una oferta de subdesarrollo y control tanto para las sociedades de países europeos como para el resto ¿qué mierda de oferta es esta? más nos valdría empezar a dejar de considerar a los demás como subhumanos que no saben lo que quieren y empezar a ver por dónde va el mundo porque si no este tren lo vamos a perder y va a ser para nuestra desgracia porque también como has indicado que nosotros no somos se habla de occidente como si fuéramos todo el mundo pero hay un mundo muy grande ahí afuera y que está cambiando a pasos agigantados y más nos valdría empezar a aplicar la razón y la empatía para evaluar lo que pasa en el mundo que somos una esquinita geográfica demográfica y económica en el mundo esto no significa tampoco minusvalorarlos joder tenemos un grandísimo trasfondo histórico que aprecian más en Rusia que en Europa ahí te lo digo en Rusia me he encontrado yo más obras de teatro de ballet obras musicales europeas en Rusia las quiere obras españolas el puñetero Don Quijote de la mancha yo digo es que lo aprecian más me lo encuentro más en Moscú que en Madrid o en general en Rusia que en Madrid que en España parece más Don Quijote de Moscú que Don Quijote de la mancha de verdad lo aprecian mogollón es que te lo encuentras en cualquier parte mira una anécdota fui al Museo de la Victoria que está en la colina en Paclona y Agora Metro Park Pabiedi si alguno va por Moscú hay un monumento gigantesco dedicado a la victoria en la segunda guerra mundial me meto en el puñetero museo me pongo a ver las salas de recreación de un día de Moscú de de junio de 1941 y me encuentro un cartel de Don Quijote Don Quijote en ruso obra de teatro en el teatro no sé qué del 22 al 26 de junio de 1941 y digo es que me lo encuentro hasta aquí me lo encuentro hasta en un museo es que me lo encuentro hasta en la Unión Soviética es que la primera película del Don Quijote es de 1957 de la Unión Soviética es que luego hicieron en el 89 una serie de Don Quijote luego eso sí la mejor serie fue la española que salió del 1990 una serie espectacular pero es que dices es que esta gente nos aprecia más a nosotros que nosotros mismos y con el caso español por lo que me toca pero que te encontrabas un montón de aprecio hacia la ópera alemana o francesa o italiana o austríaca etcétera dices es que lo aprecian más allí en Rusia que aquí dices es que es alucinante el tema y sobre todo que ellos dicen bueno no sé vuestros gobernantes han perdido el juicio ya verán lo que quieren hacer pero o sea que el aprecio por lo europeo sigue estando en Rusia y en China y en otros o sea el aprecio por lo cultural porque dicen es que es un continente fascinante es una cultura espectacular pero es un gobierno terrible que lo primero está hundiéndonos a nosotros mismos y de cómo es que digo es que al final va a quedar más España en Rusia que en la misma España pero es que es el objetivo destruir tu identidad tu cultura que esto no quiere decir a ver culturalmente obviamente considero que hay culturas que son superiores a otras por ejemplo una cultura que ha pasado por la ilustración que respeta a los ciudadanos que les da ciertos derechos me parece superior a otra en la que se hacen prácticas como por ejemplo la ablación de clítoris pero si hablamos tanto de la diversidad a mí me encanta que cada pueblo tenga su propia identidad su propia idiosincrasia porque eso es lo que realmente enriquece al mundo pero es que en Europa vamos hacia todo lo contrario en vez de poner en valor lo que tenemos respetando a los demás y permitiendo que los demás también desarrollen digamos esa cultura esa soberanía en vez de hacer eso pues se trata de todo lo contrario de convertir lo que es la identidad europea en una masa infame de McDonald's y Vengadores que es un poco lo que se busca porque cuando ya tu identidad se ha diluido cuando vives completamente atomizado pues es mucho más fácil controlarte si tú te sientes un vínculo una raíz un apego a una tierra es mucho más difícil que vayas en contra de los intereses ¿no? ¿Quieres enseñar al gato o ya se ha ido? No, no estaba por aquí ya diciéndome oye que vale, vale pues ya vamos a cortar mira, mira ha vuelto otra vez a la mesa mira, atención es es bien a la mesa y ya dice oye que ya bueno Trico ahora va ahora termino tranquilo bueno a ti ya te voy a dejar en paz la verdad que ha sido un auténtico placer el final como siempre digo en mis programas el final de un programa es el principio del siguiente y nos veremos pronto más y mejor y la siguiente la jugamos en mi canal jugamos ese partido me parece perfecto si manejamos lo de los horarios bien yo encantado de presentarme por allí ahora a la persona que estás viendo esto que lo estás escuchando muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento espero que te haya gustado si es así me gustaría leerte en la caja de comentarios también tu me gusta tu suscripción ayuda un montón y que compartas el podcast también me ayuda que los pueda seguir haciendo y una vez dicho esto muchísimas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego adiós